No, es subjetivo. Lo que para ti quizás está bien, para mí no está bien. Y ahí está. Mi bebito es fiu-fiu. Yo creo que las personas han de decir, ¿eso qué es? Y tú que eres ñengocita, ¿cómo es la canción esa que pones en el estudio? De ese reggaetonero que no entiendo ni lo que dice. ¡Qué chococantosito! Ay, ¿cómo se llama? Ni siquiera saben el título. No, me olvidé. Se me fue el nombre. No, a ver. Ya se me fue. Eso sabe nuestra querida Malena Segovia. Sí, pero yo tenía el nombre. Ah, ya. Quédate, quédate, quédate. ¿De quién? Quédate de Quevedo. Quevedo, mire. Quevedo. Pero usted haga ahí un análisis de este cantante. Porque nuestro compañero se quiere lanzar para... Si estos cantantes aparecen y ñengositas están escuchando esta música, dice yo, ya también puedo ser cantante. Ahí, escucha, ¿ves? Sí, ¿ves? Nuestro compañero de alguien dice... Hasta yo soy cantante. En mis tiempos las cosas eran diferentes. Y ahí viene la parte que dice... Y no, mismo a la uno. Algo así. Eso es como ultratumba. Quédate. Ahí. Aquí estuviera Malena Segovia bailando hasta el piso. Pero no está. No está. Cuando apareció el autotune, hasta las ovejas cantan. No, no, no. Sí se ha perdido bastante ese arte por la música. El arte, la cultura. El profesionalismo. Ahorita solamente el autotune. Te pones ahí un micrófono. Ajá. Pones un buen ritmo y empiezas a cantar. Claro, porque este tiene un buen ritmo, nada más. Sí, tiene buen ritmo. Sí, lo tiene. Lerga no. Pero letra... La letra se la ha perdido a este muchacho. ¿Qué pasó? Sí, casi no se la entiende muy bien. Pero es muy pegajosa. Gracias por estar con nosotros. Respetamos también cada una de las ideologías, de las creencias, de los gustos. Así que nada más queremos empezar con eso. Presentamos y vamos a desmenuzar. ¿Qué tenemos hoy día en esta cartilla de presentación? A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Actualidad informativa. A partir de ahora son las 6 de la mañana, 4 minutos. Gracias por estar con nosotros. Activarse con buena energía. Pensamientos positivos para el día de hoy. Yo sé que las cosas no están saliendo a veces como creemos. Los negocios no funcionan. Mi mujer se fue. Celebre, ya se fue. O sea, ¿qué más quería? Mi marido me dejó y me dejó aquí con todos los hijos. Búsquese otro. Celebre también. No, busque otro. ¿Para qué se meten relajo? Sí, es verdad. No se meten relajo. Viva la vida tranquila. Empezamos con actualización informativa. Ya se rehabilitarán las visitas. Se habilitaron las visitas controladas en la cárcel Bellavista de Santo Domingo. Supuestamente van a hacer los controles de seguridad para que ya no entren machetes, fusiles, pistolas, armas, municiones, supuestamente. En la cárcel del Turi también firmaron un acuerdo de paz para que, como dice mi compañero, no ingresen machetes y tanta cosa, ¿no? Que eso era lo que terminaba, pues, provocando y, bueno, son otros motivos los que terminan provocando este tipo de conflictos. Pero, pues, a esto le sumamos. ¿Y cómo? ¿Y cómo entran todo este tipo de armamento? ¿Cómo hacen todo este tipo de armamento? En pastelitos. Ahí entra la lima. Parece algo increíble, pero dentro de todas estas situaciones, pues, también están personas que usted no se imagina. Como, por ejemplo, un policía, como un director. El control de área. Una cosa terrible. Sí, es muy complicado. Entonces, esto es un tema que uno dice, lo ve por encimita nomás. A veces se muestra de una manera muy simple, pero cuando ya creo que... Creo que quien está ahí, quienes viven esto a diario, saben más que uno a veces que solamente comunica un simple titular, una simple nota. Porque no te dan a veces a profundidad lo que realmente pasa dentro de las cárceles. Y a veces también hay amedrantamiento. Entonces, sucede de que, a ver, ¿lo haces o lo haces? O lo haces. Claro que sí. Si no, yo sé dónde vives. Ajá. Eres obligado a esto. Como decía el Chapo Guzmán, era que se mata hasta a tu perro. Y si no tienes perro, te lo compro y lo mato. Ay, no. Nada de una cosa así. Qué violencia para... Sí, violencia más violencia. Qué violencia para más violenta. Qué violencia para más violenta. Terrible. Por otro lado, bueno, eso es bueno de la firma de acuerdo de paz, que eso ya veníamos diciendo nosotros. Ahora, esperaron que muriera tanta gente y recién comienzan los firmas de acuerdo de paz. Cuando... Terrible. Aunque decían que esto es por parte de los mismos reos. No es que el gobierno dialogó y dijo, firmen algo, la, la, la. Sí, pero ya aceptó. Pero ya aceptó, obviamente. O sea, está el que propone y el que dispone, ¿no? Una cosa así. Algo así. Ya, este, por otro lado, se realizó la premiación tan añorada por las candidatas a Reina del Carmen. Ya las dignidades fueron dadas a conocer. La virreina. Hay una nueva virreina. Claro, la virreina renunció. La virreina renunció anterior. Ya, esa es una historia que ya hemos contado. Eso estaremos. Hoy día también ya compartiremos, hemos estado tratando la información de La Laguna. Tendremos un resumen de qué nos dice Doña María. Pero, este, la entrevista completa ya está publicada en Facebook de Ciudad al Día sobre este tema de La Laguna. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la situación? Pues, de eso también estaremos analizando. ¿Qué dijo el alcalde en un discurso, en una entrevista que le hiciera el compañero y colega Wilfrido Vera? De aquello hemos tomado partecita, estaremos dando a conocer y estaremos dando a conocer también la versión de Doña María al respecto. Claro que sí, también recuerde que en el tema político, pues, ya se está avecinando para las seccionales del 2023. Y ya por ahí están las nuevas alianzas, los futuros representantes. Así que nosotros estaremos en estos días, pues, realizando pequeñas entrevistas para ver si usted conoce cuáles son los candidatos a la alcaldía de El Carmen. Y además, ¿usted qué tiene que decir al respecto? Eso, Ravel, está en decadencia el tema político porque sí he visto, no voy a conversar otras cosas más que sé, pero sí he visto que están arranchando, tratando de rebuscar, de buscar para completar la lista que va a formar parte de este proceso electoral. ¿Eso qué quiere decir? Asumo yo que los candidatos a alcaldes ya es seguro, ¿no? Eso ya tiene su futuro, su presente y futuro. Mientras que los candidatos concejales recién los están buscando. Entonces, yo me pregunto si la política en este momento está deteriorada y si ahora los candidatos, las listas políticas, están haciendo esto, rebuscando al que más pueden para poder cubrir el bache y poder llenar los huecos con cualquier persona. No dame tu cédula acá y lo lleno y no pasa nada, ¿no? Entonces, me imagino cómo van a trabajar ellos si llegasen a tener la fortuna de llegar al poder. Oiga, esto no es algo que ahora pasa, sí. Cambiando un poquito, bueno, del mismo tema, pero no es algo que pasa porque veíamos que quienes están posulando para aspirantes, para ser militares, policía, ellos les revisan y todo lo demás. Eso estamos en duda, que no sabemos dónde revisan estos datos. Y resulta que ellos van, se acercan y le dicen, usted no puede porque está afiliado a un partido político. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ahí es donde ellos se preguntan, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sabemos. Y imagínese, para terminar completando, lo que realizan a veces estas personas es inscribir y tú no sabes que están inscritos en un partido político. Sí, correcto, correcto. Claro que sí. Entonces, dentro de las dignidades también, ahorita en el Carmen están que mueven piezas por doquier, ¿no? Está la cosa terrible ahorita y pienso yo que a nivel nacional está la misma cosa. Pero esa es una de las cosas buenas que uno recuerda a Correa, porque con Correa había, digamos que un proyecto político, ¿no? Él no comenzaba a trabajar ahora porque ya las primarias llegaron y hay que llenar los cupos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Él trabajaba con tiempo y, lógicamente, Correa es Correa. Revolución Ciudadana es Revolución Ciudadana. También ellos están de cabeza, también andaban al apuro, están al apuro a nivel nacional buscando sus candidatos, buscan a modelos, buscan actores, buscan activistas. Sociales. De realities también. De realities. Entonces, hay mucha gente que acepta simplemente, ah, mi nombre está ahí, ¿no? Para aparecer. Hay otros que aceptan, ay, sí, voy a participar de candidatura, qué bien, voy a hacer algo por mi pueblo. Pero no tienen conocimiento, ni noción, ni experticia, ni muchas cosas más al respecto. O sea, el aceptar un cargo, una mención, una moción de estas para que formes parte de una ley política, no sé qué, debe ser concienzado. O sea, no, 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 concienciado. No puedo aceptarla solamente por, por tener fama. Y porque sí tengo 10 seguidores en TikTok. O sea, hay que pensar un poco más. Claro, por eso estamos como estamos, creo yo. Cada día se pierde más como ese espíritu político de querer hacer algo. En realidad, como tú decías, Robert, no se tiene un proyecto político como tal. Algo que se viene trabajando con muchísima anticipación. Donde tú ves y dices, bueno, yo reconozco a este candidato que se está postulando porque tiene una fundación, porque lo he visto haciendo esto, porque tal, 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 tal. Claro, que a veces surgen a última hora y todo, no, pero yo pienso que una persona que quiere o tiene la gana de trabajar por su pueblo, está relacionado con su pueblo. No es que apareció, ¿de dónde apareció? Bueno, sí lo conozco y todo, pero ¿qué ha hecho él? ¿Cuál ha sido el interés que él tiene en realidad? Entonces, y sobre todo este tema de que a última hora se está conformando todo, sí deja mucho que decir, independientemente de cualquier lista que sea. Y sabes otra cosa que también me asombra muchísimo es cómo te cambias de bando. Luego de cuatro años, un día eres Revolución Ciudadana, luego amaneces, luego de cuatro años eres Creo, un día eres Izquierda Democrática, al otro día eres Centro Democrático, un día, bueno, así, ¿no? Estas alianzas están realmente muy extrañas. Se nota ahí que cuando quieres estar o ocupar un cargo no te importa vender tu honra, tu nombre. O sea, no te importa la ideología política ni siquiera. Ni siquiera tienes el concepto, yo creo, de qué es la política o cuáles son tus funciones, el rol que debe de cumplir. Claro, o cómo tú estás direccionado, cuál es mi ideología. Yo soy, sabemos que existe, ¿no? Un izquierdo, una derecha, aunque unos digan no, pero existe, hay. Pero resulta que un día eres de un bando, otro día eres de otro bando. Es como decir que un día soy malecista, otro día soy barcelonista. Que para los que son hinchas y que son bien hinchas, esto es como lo peor del mundo. Que un día amanezca siendo uno y otro del otro. Así mismo pasa con los partidos políticos. Y eso también ha dado mucho que decir, mucho de qué hablar. Porque realmente, pues, ahí se nota de que no tienes un norte, no tienes una identidad. Porque tú te identificas y dices, yo soy de este partido porque estoy convencido de que este partido tiene tal, tal cosa que a mí me representa. Y por eso quiero representar aquí. Correcto. Pero no, no existe eso. Y la gente que forma parte de aquel. Porque en realidad, el número sí es importante, pero ¿quiénes están ahí, no? ¿Quiénes están? Por ejemplo, ahora Herbas renunció esta semana, se desafilió a Izquierda Democrática. Entonces, Herbas dijo, no estoy bajo la convicción o cómo está desarrollándose Izquierda Democrática. Y dijo, mejor me voy. Y la gente esperaba que en este comicio, Herbas apareciera de alguna forma apoyando a alguien. Pero eso ha sucedido de que le dé inestabilidad a Izquierda Democrática. Que en las últimas elecciones, haber estado en, no sé si en tercero o cuarto lugar, no fue malo tampoco. Entonces, bajo las ideologías, creencias y cómo venía procesándose todo, con Herbas. Entonces, él renunció. Y ahora uno queda así como papá sin, como niño sin madre, ¿no? Y bueno, y el que ahora se postuló, me parece que para la alcaldía de Quito, y que está dentro ya de Izquierda Democrática, también es un buen candidato. Y que lo mismo decíamos en su momento de Herbas. Pero luego ya analizando la situación, pues, ustedes se dieron cuenta. Como también terminó esta discordia y el dime que te diré con el presidente Guillermo Lazo. Lo que salía de que no pagaba sus impuestos o que era muy bajo el valor. Bueno, un sinnúmero de cosas de Herbas que terminó decepcionando a las personas. Y esas son estrategias políticas que utiliza el poder para menos cavar, menospreciar, menos valorar y tirar al piso la honra de otros candidatos que son futuros a quitarle la sucesión, que eso también es importante. Y por un lado, estaba bien, o sea, está bien que él haya dicho, no son mis convicciones, no me siento identificado, porque eso es lo que le decía. Bueno, él sabe a qué representa, cuáles son sus ideologías, y si veo que ya el partido no está actuando como tal, porque tiene sus intereses ahora con otros, me desafilio. Está bien, está bien, ¿no? Ahora lo que yo pienso con Herbas, y yo no es que soy una analista política, pero sí debe de tomarse su tiempo, hacer bien las cosas que en su momento salieron a la luz y que estaban mal o que están mal, y luego pues retomar. Porque a mí en lo personal, él tiene la actitud y la aptitud de que es un buen candidato. Tiene el perfil, tiene el perfil. Ahora, el perfil está, ¿no? Pero, ¿quién es realmente Javier Herbas? Él tiene que limpiar todo ese historial que lo manchó ahora. Ahora último, y ahí sí, pues, retomar otra vez y ver a qué lista se mete, que esperemos que no cometa errores, pero bueno. O crear un nuevo movimiento con las ideologías y convicciones que él tiene en mente, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Hay mucha gente que pesca río revuelto, la gente. Y ya aquí estamos hablando un poquito ya de la forma y del fondo de lo que hay de todo eso. Porque sí, está el candidato, la candidata, los candidatos a concejales, presidenciales, lo que sea, ¿no? En este caso, alcaldes, presidentes de junta de parroquiales, concejales, prefectura. Pero hay algo más. A partir de que las redes sociales entraron a nuestras vidas, y por lo menos en este último periodo, cualquier persona se piensa que es un asesor político. Cualquier político se dice que puede utilizar las redes sociales para promocionarse de forma gratuita. Y en realidad sí es así, pero va más allá de la situación. O sea, hacer payasadas, montarte en una moto, hacerse el caballito, eso no quiere decir que la gente vote por ti. Oiga. Montarte en un caballo y el caballo se para en dos patas, y que lo publiques en TikTok, en Facebook, no quiere decir que te va a dar voto. Barrer las calles. Barrer las calles. Fingir que estás sembrando un palito para decir que estamos protegiendo el medio ambiente, eso no te sirve. Hay parecidos con el alcalde actual, por favor. No estamos hablando de él, porque seguro dicen, ya nos están grabando, y dicen, ay, jefecito, están hablando mal de usted. No, hay parecidos. Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? De cómo los candidatos están fingiendo cosas que no son. ¿Sí? Finge que tienen una vida saludable, social. Finge que tienen una vida amorosa, estable con su familia. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, están presentándose en la realidad que no existe. Y cuando llegan al poder, sucede de que esa realidad que nos vendieron fue otra cosa. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que analizar mucho en esta temporada. Y van a comenzar, esa es la otra cosa, van a comenzar los troles. Actualmente existen muchos troles. Sí, le cuento que Guillermo Lazo tiene más troles que seguidores reales. No, y de verdad, eso salió ya. La mayoría de políticos tiene más troles que seguidores. Sí, y bueno, otra cosa que es importante de analizar es la cantidad de candidatos que se quieren lanzar para la alcaldía. Es increíble, es increíble como solamente quieren hacer gastar más recursos, más recursos, y en realidad no existe como que el interés por llegar a la alcaldía por hacer algo por su pueblo o por su ciudad. Pasa con Quito, por ejemplo. Quito ya tiene confirmado alrededor de 8 a 10 precandidatos. Pasó en las elecciones pasadas, que eran alrededor de 16, 15, por ahí, candidatos para la presidencia. Cosas realmente que yo pienso que ahí sí debería de existir una, no sé si es una ley, una norma, una regla que diga, no, por cantón solamente se pueden postular 5 como máximo, ¿no? Entonces, ese es otro tema de análisis que uno se pone a pensar y dice, ¿para qué tanto candidato? ¿Para qué tanto recurso desperdiciado? O sea, dicen algunos que se postulan, yo sé que no voy a llegar a la alcaldía, pero me quiero hacer conocer en este proceso. Sí, yo no sé si, por ejemplo, el Carmen debería tener nada más 3 candidatos, digo yo, no sé. Hasta 4, hasta 4. Como que sí, porque en las elecciones últimas que hubieron, hubieron candidatos que participaron solamente por llevarse el billete y lo decían abiertamente, que decían, mira, yo estoy participando, yo sé que no voy a ganar, lo que estoy haciendo es restando voto, uno. Dos, estoy falseando la documentación, imprimo una valla publicitaria, digo que gasté tantos dólares en aquello y me llevo la plata. Así funciona, mis queridos, perdónenme por romperles la ilusión a esta hora de la mañana, pero así funciona la cosa, ¿no? Bueno, hay que analizar a profundidad, analice mucho al momento de votar, yo sé que toca elegir a uno, ¿no? De que toca, toca, ¿no? Sí, sí, sí. Pero exíjale, exíjale, cuando son candidatos, sea exigente, no se deje engañar. No, no, acepte la gorra, pero no se convenza con la gorra ni con la camiseta. O no, o simplemente exija, exija, bueno, yo sé que a los candidatos no es que se les puede exigir, ¿no? Pero no se deje conquistar por camisetas, por llaveros, por gorras, por... Ah, no, si yo llego a la alcaldía, les prometo que voy a poner la primera piedra para que construyan una casa... ¿Cómo se llaman esas casas? Parroquiales. Parroquiales. O cosas. Juntas parroquiales, comunitarias. O les voy a hacer un parquecito aquí. No, 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 no. Siempre exija más de lo que ellos tratan de ponerle en su plan de gobierno que muchas veces se cumple la cuarta parte de todo lo que tiene. Es no solo que vas a hacer por mí, por mi comunidad, sino que vas a hacer por el Carmen. Porque si el Carmen está bien, nosotros estamos bien porque somos parte de ese ecosistema. Entonces no se deje convencer de discursos bonitos. Y quien habla mejor, quien golpea más, quien grita más, no siempre es el que tiene la razón. Entonces, ¿cómo está la situación por lo menos en estas primarias? Luego vendrá la secundaria, el tercer nivel, el bachillerato y toda la cosa. No sé por qué le llaman primaria. Bueno, asumo que primaria es porque empieza todo, ¿no? Me imagino. Hay un proceso en este tema de primarias. A ver, ¿dónde está el ratón? Acá está. Aquí, por ejemplo, las primarias, estamos ahora en este proceso, ¿no? Luego viene la revisión de documentos de quienes conformaron ese grupo político. Luego está el proceso de impugnaciones. Te va a decir, a ver, Karen Ponce, tú no puedes participar como candidata tal porque tienes este problema. Solucionalo y tendrás hasta el 22 de agosto, donde ya finaliza el proceso de inscripción. Más o menos así está la información. Si algo de la información no está correcta, me van diciendo también, no pasa nada. Recuerde que esto es un feedback. Ustedes, nosotros no sabemos todo. Ustedes también nos pueden compartir. Sí, en exomensalito. Con la información, sí. Ustedes que están más al día con la información que nosotros. Entonces, así funciona la cosa. Ahora, ¿cómo estamos en el Carmen? Por el momento, lo que sabemos, estuvimos haciendo la cobertura en la Alianza Puerta de Oro, donde se unió dos, la lista dos, que es unidad popular, la lista 20, democracia sí, y la lista 17. El candidato alcalde de esta lista, tentativamente, como les digo, esto es extraoficial porque son las primarias, todavía no hay un listado formal que se presente, estaría Pedro Chila, ¿no? Todo esto puede variar. Mientras que por la parte de Creo, que es lo que sabemos hasta este momento, iría Mayra Cruz, Centro Democrático, iría la concejala Estefani Chica como candidata alcalde. En el Partido Social Cristiano no hay alcaldía, no hay unión esta vez. Recuerden que la vez pasada se unió con el movimiento de Mariano Zambrano, 65, algo así, que si no me equivoco. Pues, esta vez el concejal Regis Ricaurte será como concejal nada más. Entonces, no hay un representante de la alcaldía por ese lado. Por otro lado, conocemos que caminante, iría Rodrigo Mena o la esposa como alcalde, eso no sabemos. Aunque aquí hay una falta de palabra porque Rodrigo Mena dijo que no se iba a reelegir en su proceso de campaña. Recuerden, hagan un poquito de cabeza, ¿se acuerdan? A mí no me interesa el terreno político, yo no voy a reelegirme porque no quiero endiosarme con el poder político. ¿Se acuerdan, no? Entonces, esas cosas que dice el político ahora, hay que recordarlas justamente cuatro años después. Porque ahí podemos decir, ah, no, pues si el señor dijo que no quería ser nuevamente alcalde, pues no le demos el voto, ¿no? Cosas así, ¿no? Me van a decir, ah, claro, obere, es porque está siendo pagado, tarrinero, que está recibiendo su plata a otros políticos. Sino que es un político que está a la mano del discurso que dijo. Nada más, solamente eso digo. Por otro lado, Izquierda Democrática, eso está todavía estirándose como chicle así debajo del asiento, del pupitre. Daniel Valareso se supone que iría como candidato alcalde. Se supone, no sé. Entonces, todo este listado que le he dado es un supuesto. Todavía no hay un listado formal, como les había mencionado, hasta que ya haya la inscripción el 22 de agosto, que es la fecha que tenemos por el momento, como tentativo para, ya y sí, tener un listado completo de quiénes son y cuántos son y a cómo nos tocan y toda la cosa, como dice el dicho. Claro que sí. Y mire, por acá leía un titular que decía candidaturas del oficialismo para los comicios. O sea, hablamos de, creo, ¿no? Se definen a última hora. No solamente pasa aquí, óigame. No solamente pasa aquí. Por eso digo, es a nivel nacional. A nivel nacional. Aquí está. ¿En qué lugares pasa más, no? En Azuay, Bolívar, Orellana, Santo Domingo, Tunguragua y Zamora Chinchipe. Entonces, no solamente pasa a nivel cantonal, sino a nivel nacional. Imagínese que el movimiento oficialista, oficialista, creo, pues, está como que para abajo. ¿Por qué? Porque ya no creo. Ya no creo. Ya no creo en tus mentiras. Pero sí, pasó eso. Entonces, a última hora, como está pasando con algunos, con algunas listas, a última hora, pues, están buscando para terminar de conformar lo que pide, el requisito que se pide, ¿no? No, necesitan tanto, tanto, tanto para completar o armar una lista. Entonces, algunos no han obtenido esto, otros sí, de manera más rápida. Pero como vemos con el oficialismo, no ha logrado, no ha logrado esto. Pero ahí como que empujándose, de poquito a poquito, fueron ajustando, pues, y algunos ya. Proyecto político. Nuevamente caemos. Proyecto político. No es querer ser un político actualmente. Es un proyecto, es un liderazgo, una creencia, ideología. ¿Qué es bueno para mí? No. ¿Qué es bueno para todos? ¿Qué es lo importante? Entonces, eso no se construye hoy, ahora, en esta semana, donde están corriendo para poder llenar los partidos, las vacantes. No. Eso se construye con mucho tiempo atrás. ¿Sí? Claro que sí. Incluso hay mucha gente que hace política sin ser político. Recuerden. Siempre recuerden. La política existe de muchas formas. La religión tiene su política. La política, usted que está en su barrio, tiene su política. Esa es la política. El político es el que participa, el que da la cara. Pero la política es lo global. Es todo lo que existe. Nadie puede decir, no, yo no soy político. Mire, voy a darle un poquito de lectura a este tema que es importante sobre las primarias. Dice que esta es la primera ocasión en que las organizaciones políticas tienen que realizar sus primarias de forma pública. La reforma del Código de Democracia obligó a que partidos y movimientos desarrollen estos procesos en un lapso de 15 días antes de las inscripciones de la candidatura. ¿Y por qué se hace esto? El objetivo de la reforma era para evitar que las definiciones de candidaturas se den en la puerta del CNE, minutos antes de la inscripción de los postulantes. Ahora, ¿cuáles han sido o son los problemas de las primarias? Las primarias realizadas este año han demostrado que la participación real de las bases es mínima, pues la mayoría de partidos y movimientos han optado por procesos que no incluyen a la militancia, sino solamente a los directivos. Según el Código de la Democracia, las organizaciones políticas pueden escoger sus candidatos por tres mecanismos. Las abiertas, cerradas y representativas. Las abiertas en las que pueden participar todos los ecuatorianos y votar por los precandidatos seleccionados por la organización. Las cerradas en las que pueden votar todos los adherentes o afiliados al partido. Y las representativas a través de órganos internos conforme lo disponga la normativa interna. Aunque el CNE no ha desglosado la información, la presidenta Diana Tamain dijo que hace varios días la mayoría de organizaciones optaron por elecciones representativas. Como lo repito, que esto se da a través de órganos internos conforme lo disponga la normativa interna. Esto hace que el proceso sea más fácil en cuanto a logística, pero menos participativo. Y las redes sociales de partidos y movimientos dan cuenta de esto. En las fotografías de sus procesos de selección de candidatos se puede evidenciar la participación de directivos provinciales y algunos militantes en proclamaciones, pero en casi ninguna se ve una congregación masiva. Bueno, entonces así más o menos está esta situación. Más abajo está muy interesante esta lectura porque aquí Tamain habla, los nombres aún pueden cambiar. Sí, correcto. Lo que usted decía. Todo puede ser variable. Ahí es como el ajedrez, ¿no? Piensa que vas a vencer y cuando recuerda, chángale. Se hace un análisis. Un análisis de, bueno, tú tienes esto, puedes corregirlo o puedes cambiar. Porque incluso en la puerta del horno se quema el pan, como es el dicho. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este proceso, pues, en mi candidato o candidata alcalde, algo tiene en su papeleo, en su incumplimiento de vida y eso lo limitaría. Y si esa limitante que no puede participar, yo lo soluciono. Pero si esa solución te lleva más allá de un mes, quiere decir que te vence la fecha y no podrás participar. Solamente para poner como ejemplo. Vamos a la parte del Consejo Nacional, ya para finalizar este bloque, hablando de política nada más, entrando ya en calorcito. Esta nada más es una caminata que estamos haciendo. El Consejo Nacional Electoral aprobó los límites de gasto electoral para las seccionales. Este gasto electoral fue creado, si no equivoco, por Rafael Correa para equiparar, ¿qué te diría? Para equilibrar la balanza. ¿Reducir? Y que no, para equilibrar la balanza. Y que un candidato que tenga más poder económico no tenga más ventaja sobre el que tiene menos poder económico. De esa forma fue creado. Entonces dijo, a ver, papá les da la plata, ustedes vean en qué invierte. Pero la realidad no es esa, porque cada candidato tiene su poder, tiene su plata y no solo gasta lo que el Consejo Nacional Electoral le va a dar, ¿no? Pero bueno, nada más, es una introducción que les doy. Bueno, este jueves 4 de agosto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó y autorizó el límite máximo de gasto electoral para las elecciones seccionales de este año, de este año 2023 que viene, ¿no? El límite de gastos electorales es el monto máximo establecido para que las organizaciones políticas realicen actividades de promoción que no impliquen la contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias, ¿comprenden? Si está claro esto, ¿no? O sea, este billete no toma en cuenta la inversión en radio, en televisión, vallas publicitarias. Recuerden que esto lo hace el Consejo Nacional Electoral. Los medios de comunicación presentan su carta, participación y entre otras situaciones y que a propósito, esa plata ya tiene, creo que dio dos periodos y no le pagan a las radios, a los medios de comunicación. Así que hay harto billete invertido ahí que tiene que pagar el Consejo Nacional Electoral a los medios de comunicación. Bueno, el cálculo se establece de la siguiente forma, con base al número de electores y lo determinado en el artículo 209 del Código de la Democracia. O sea, designan presupuesto conforme a la cantidad de personas que haya en los circuitos o sectores. Así, por ejemplo, el límite máximo de gastos electorales para la dignidad de la prefectura y viceprefectura de Azuay asciende a 190.515. O sea, estamos hablando de poca plata. O sea, yo por lo menos considero que es poco billete, 190.000. Oigo, usted quiere robar, ¿no? No, sí, pero yo digo que dependiendo cuántos, ahora no sé si este dinero es individual. Bueno. Esa es la parte que diría yo. Para una prefectura gastar 190.000 dólares. ¿Toma y poco? En una alcaldía se gasta 3 millones. Yo le cuento que casi no sé, o sea, cuánto se podría gastar. En una alcaldía se gasta 3 millones como no queriendo gastar. Un concejal gasta 300.000 dólares en una campaña política. Si es que quiere gastar. Si es que no quiere gastar. Una cosa así. Bueno, en Guayas, por ejemplo, está 956.000 dólares. En Manaví está de 382.000 dólares. Usted piensa que un prefecto, 382.000 dólares. Si solamente haciendo un puentecito ya le pone 200.000 dólares. O sea, imagínate una campaña política con ese pequeño valor. Pichincha está en 699.000 dólares. Y estoy solamente cerrando cifras porque ahí están los centavos y los dólares más. Mientras que el límite máximo de gasto electoral para las postulantes en alcaldía, por ejemplo. Es de 805 con 470 centavos. Eso en Quito. En Quito. En Guayaquil, 800.000. En Cuenca, 179.000. Y en Manta, 84.000. 84.000 y un poco más. O sea, de las cifras que les he dado, un poco más. Eso es lo que considera el Consejo Nacional Electoral conforme a la población de las ciudades. Dice. Pero como te digo, o sea, un candidato alcalde de Manta va a gastar 84.000 dólares. Eso. Saca nomás la cuenta que haga 1.000 camisetas. A 3 dólares, ¿cuántos son? Estamos hablando de 3.000 dólares. O sea, estamos hablando de que aquí le van a dar esa cifra a cada candidato. Sí, pero esto no incluye radio, televisión, etc, etc, etc. Bueno, puede que sí. O sea, imagínate la gasolina que hay que poner al carro. No sé, el papeleo, la gente que anda con ellos, no es que no comen, no son robots. Yo me imagino que igual estas cifras tienen algún justificativo. O sea, han de haber sacado y han de haber dicho. Por eso te digo, dice el Consejo Nacional Electoral que más o menos es el gasto que realmente deberían gastar. O sea, estamos hablando de que es la realidad que debería suceder. Pero la realidad paralela. Pero no es la realidad realidad, a eso me refiero. Ahora tienen que ajustarse. Porque, claro, no, esto sucede todo el tiempo, a eso me refiero. Pero aquí va el punto del que el que tiene más plata también puede hacer más cosas. Por eso te digo, por ejemplo, aquí en el Carmen, un candidato alcalde, pues más o menos, ahí entre más y menos, está gastando 2 millones de dólares. Más o menos. Porque tiene recorrido, tiene su gente, tiene muchas cosas, ¿no? Y esos son los que tienen plata. Y los que no tienen plata tendrán que ajustarse a ese presupuesto y arroparse ahí hasta que la colchita alcalde. Hágase para allá, que aquí entramos 8, ¿no? Tienen que optimizar recursos. Así como usted me dice que hay que optimizar clics, hay que optimizar los recursos. Porque no hay más. Eso es lo que hay. Creo que eso diría, ¿no? Eso es lo que hay. Si quiere bien, si no, vaya por la surrita. Ahí estaríamos. De esto, solamente superficial. Nosotros ya hablaremos con los especialistas del caso. Simplemente estamos nosotros balbuceando un poquito de cómo está la situación. Pero ya vendrán los profesionales a explicarnos con punto y detalle todas estas dudas que hemos creado nosotros. Y tenemos también al respecto de esta información. Aquí seguimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar a través de 88.1 en Ciudad al Día FM. La actualización informativa semanal más importante. Y ya entramos a las 6 con 42. Y hablamos con el ingeniero Luis Lor. Vamos a continuar con este tema de precios. Hoy vamos a abordar otra parte de este tema. Gracias por las bolas de verde, ingeniero. Nos trajo bolita de verde con cafecito caliente. Bolita de verde con queso. Así que gracias, ingeniero. Buenos días. Hola, hola. Hola, Ove. Buenos días. Buenos días, compañeros. Y a los radioescuchas, como siempre, gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a continuar hoy día con los temas que hemos estado tratando un poco en la línea de los costos. Entonces, por lo importante que este tema implica para el campo. Hay que entender que los costos son, si no manejamos costos, no sabemos en qué estamos trabajando y cómo estamos trabajando. Justamente hablabas del bolón y hay que entender, por ejemplo, cuánto cuesta producir un bolón. Cuánto cuesta generarlo, cuánto cuesta en el campo, qué es lo que trae ese bolón. Trae plátano, trae queso, trae aceite, el recipiente en que lo traes. Todo eso tiene un costo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a manejar estos costos para ver qué tan rentable es nuestro negocio. Al final del día, nuestro campo, nuestra finca, nuestra quinta, tiene que ser un negocio y tiene que ser rentable para poder vivir y vivir bien de esto. Un tallo de verde, ¿cuánto cuesta? Eso depende mucho de varios factores, pero el costo mínimo debería ser entre un dólar cincuenta y dos dólares. En este caso el bolón cuesta dos dólares cincuenta. En el caso del barraganete, ¿no? Y quiere decir que para hacer este bolón consumí dos plátanos, más o menos. Uno debe ser suficiente. Bueno, digamos que está caidito, un verde así medio caidito. Claro, o sea, el tema, por eso tú ves que muchas empresas, por ejemplo, su trabajo es procesar. Entonces tú ves que muchas empresas te venden papa frita o te venden chifles y aquí en el Carmen y en Manaví se venden muchos chifles. Y el chifle tiene un costo, pero regularmente ese costo que tienes es superado por mucho por la venta. Entonces hay márgenes muy grandes. Hay gente que exporta chifles, que le va muy bien y le va mejor que vender plátano verde. Entonces hay que entender que nosotros, una, tenemos que ser más eficientes en el campo y dos, tenemos que saber vender mejor. Por favor, yo digo, con esta tecnología que existe hoy día, nosotros podemos vender bolones en Quito tranquilamente hechos en nuestra finca. O sea, es algo tan sencillo, hacer un bolón en nuestra finca y poderlo enviar en un vehículo puerta a puerta a Quito. Y el tema es trabajarlo, que sería nada más el punto, porque no es que haces así y te llegó allá, ¿no? Tienes que ver algo, tienes que ver algo de fondo. Entonces nosotros, dando un servicio extra, dando un plus a esto, podemos ubicar un producto, en este caso un bolón, directamente en la capital o directamente en Guayaquil y iría directamente de la finca o del productor al consumidor final. Entonces imagínate eso, ¿qué podría ser? Y eso lo podemos hacer con todas las frutas. En la pandemia se vio algo de esto, pero bueno. Hoy vamos a tratar un poco el tema de costos y vamos a ver el tema ya rubro por rubro. Lo interesante de esto es empezar a entender cuánto me cuesta producir un rubro y en cuánto tiempo voy a poder amortizar ese costo. ¿Y la amortización qué significa? La amortización significa poder ganar luego de haber sacado los costos. Entonces tú me dices a mí, por ejemplo, una plantación de cacao, cuánto me cuesta producir y en cuántos años yo amortizo. El cacao, por ejemplo, se dice teóricamente que en cinco años tú recién amortizas esa planta. ¿Qué quiere decir eso? Que tú recién después de los cinco años empiezas a ganar dinero con esa planta. Hasta eso, hasta ese momento esa planta lo que te ha requerido son costos y ella te ha ido pagando, te ha ido devolviendo. Pero no es el volumen total de lo que devuelve, sino que va devolviendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el cacao tiene un costo y el costo es por planta, por instalación en el campo, huecos y todo eso, por limpieza y todos estos costos que tú tienes tienes que irlo sumando. Todo esto tendrías que irlo sumando, sumando, sumando y cuando empieces a cosechar tú tendrías que empezar a devengar. ¿Qué vas a devengar? Vas a devengar lo que vas cosechando. Si vas cosechando una libra, dos libras, tres libras por hectárea, vas devengando y de tu costeo final, tú dices yo gasté, por ejemplo, mil dólares en instalar mi plantación de cacao y actualmente estoy cosechando 10 dólares por semana. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esos 10 dólares sumarlos, restarle el costo que te cuesta el cosecharlo, por ejemplo, en este caso el trabajador, tu tiempo, restar ese costo que tienes de cosecha, sumarlo a los mil que ya tenías, por poner un ejemplo del costo inicial, digamos que el costo luego con la cosecha son 100 dólares más, tú tienes 1.100 y al final del año tú tendrías que sumar todo lo que produjiste y todo lo que gastaste en cosecha y en la instalación de la plantación y restar. Se dice que tú vas a tener ganancia al final del año número 5. Esto puede variar. En el caso del cacao es más o menos ese número. Ahora, vamos a ir a otros cultivos. Por ejemplo, un cultivo que se está poniendo mucho de moda, el cultivo de la balsa. Es un cultivo que actualmente tiene mucha demanda y que su venta está a muy buen precio. Entonces, ¿cuál es el costo de instalación de una hectárea en principio? Si tomas en cuenta el costo de la planta, los huecos, no debe superar los 500 dólares la instalación, pero ya llevarla hasta la cosecha debe estar en aproximadamente unos 2.000 dólares por hectárea. Esos 2.000 dólares por hectárea tú tendrías que verlo con la cosecha, en este caso en el árbol, cuando lo vendes. Entonces, tú dices, tengo 1.000 árboles por hectárea, cosecho 600 porque los otros salieron pequeños, no sirvieron. Esos 600, ¿en cuánto los puedo vender? Y ese es mi costo después de 4 años. Entonces, ¿cuándo amortizo yo el costo de producción de mi producción de balsa en este caso? Pues en la balsa la voy a amortizar aproximadamente a los 4 años. Y eso es lo que hay que ir entendiendo, que cada cultivo tiene su costo de amortización y su tiempo de amortización. Y deberíamos tomar en cuenta esto cuando vamos a sembrar. ¿En cuánto tiempo yo voy a empezar a ganar? Eso es lo que deberíamos tomar mucho en cuenta. Porque si no tomamos en cuenta esto, vamos a decir, por ejemplo, en el caso del cacao, a los 3 años, esto no es rentable. Y me aloco, me decepciono del cultivo y voy y lo tumbo y siembro otro cultivo porque digo, este cultivo a los 3 años no me está dando lo que yo esperaba. Cuando en realidad, su ciclo de amortización no es de 3 años, sino de 5 años. En el caso de la balsa lo vemos más fácil porque vemos el árbol grueso y decimos, bueno, la balsa está lista para cosechar después de 4 o 5 años y ahí es donde amortizo. Y dependiendo lo que tú hagas, dependiendo lo que tú vengas, va a ser más o menos rentable tu cultivo. En el caso de un cultivo más rápido como el plátano, o llamémosle maíz, o llamémosle de ciclo corto, aquí había una pregunta que me hacía un ingeniero hace poco y me decía, ¿el plátano es un cultivo perenne o de ciclo corto? El plátano es un cultivo perenne si lo mantienes en la plantación durante mucho tiempo. Si lo mantienes como una plantación de primer corte, eliminas y vuelves a sembrar, se vuelve a un cultivo de ciclo corto anual. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener en el plátano? ¿Cuál es su ciclo de amortización? En teoría, su ciclo de amortización es de aproximadamente 16 a 18 meses. ¿Qué significa eso? Que yo en 16, 18 meses saco mi primer corte. Ese primer corte debería, en el caso del plátano, si me da la oportunidad de yo ganar. Y esto hay que entender una cosa, no todos los cultivos en el primer ciclo me permiten ganar. En el caso del cacao hablábamos, las primeras cosechas en el año 3 o en el año 1 y medio o 2, dependiendo, hay plantaciones que empiezan a producir muy pronto, en el año 1 y medio o 2 ya empieza a ser, pero no pagan su producción total, no pagan su costo total, perdón, no lo pagan. Pero cuando ya tenemos en el caso del plátano, es uno de los pocos cultivos que tenemos en la zona que entre 16 y 18 meses ya debería pagar su costo inicial. Quiere decir esto, que yo, mi colín y mi, en general, todo lo que invertí debería sacarlo con el primer corte. Ahora, cuando yo empiezo y soy eficiente en el caso de un cultivo de plátano, por ejemplo, soy eficiente cuando en el primer año tengo la mayor cantidad de plantas por hectárea. Ahí empiezo a ser eficiente y empiezo a cosechar la mayor cantidad. Hace varias semanas conversábamos acá con el ingeniero Nexar Cueña y él decía, por ejemplo, que para él no era rentable mantener una plantación establecida, sino que para él era rentable mantener una plantación nueva siempre. ¿Por qué? Porque él dice, si yo tengo una plantación nueva, en 16, 18 meses saco todos mis costos, vuelvo a sembrar y otra vez así mismo tengo una ganancia. Cuando tengo una plantación permanente, tengo que darle mantenimiento. Y esos mantenimientos tienen un costo y no necesariamente se van a reflejar semana a semana esa venta. En el caso del plátano, por ejemplo, en la plantación permanente, es como que tú tengas lo mismo que vas a recibir en un año en una plantación de un solo corte, lo vas a recibir acá, pero semana a semana. Entonces, cuando hablábamos con el ingeniero Nexar, él decía, es mucho más interesante recibir todo acumulado que es cuando tienes la plantación de un solo corte. Ahora, aquí esto tiene que haber proyección, porque, si digo yo, porque generalmente, ¿qué sucede con nosotros? Si te ven acostado a ti en el banco sin hacer algo, porque se supone que ya trabajaste el lunes, pero el resto de la semana estás flojeando, como dicen, pues te sientes improductivo, ¿no? Y estamos hablando de que, al tener esa opción de un cultivo donde yo cosecho y me cobro todo a un final del tiempo, el agricultor lo interpreta como no hacer algo, ¿no? ¿Cómo equilibrar aquello de solamente trabajar un tiempo y recibir el recurso ahora? ¿Ahora de qué vivo el resto del tiempo? Porque trabajar no indica que me ingrese dinero, pero en relación sí lo hace, ¿no? Claro, en esto hay que tomar en cuenta, y como tú hablas un poco de la planificación, es muy interesante planificarte en la finca, porque yo puedo tener, por ejemplo, una plantación, digamos, tengo una hectárea, y en esa hectárea hago media hectárea de un solo corte para mantenerlo permanentemente, y la otra media hectárea la dejo para una plantación permanente, para una plantación donde todas las semanas voy a cosechar, y de esa plantación voy a vivir. Ahora, el tiempo que te sobra tú lo puedes ocupar trabajando o haciendo otras cosas que también pueden ser interesantes, como trabajar donde tus vecinos, como hacer otras labores que pueden ser interesantes. Pero al final de esto, ¿qué es lo importante? Lo importante es que tú entiendas cuánto te cuesta producir un tallo. Cuando tú dices a un productor, ¿cuánto me cuesta producir un tallo o una caja? Tú tienes que saberlo. ¿Cuántos dedos de plátano yo envío en una caja? ¿Cuántas mazorcas ocupo para hacer una libra de cacao? ¿Cuántos árboles de balsa ocupo para ser rentable o para que yo pueda ganar dinero? Entonces, este es el tema interesante de cuál es tu costo. Y la semana pasada hablábamos del costo por hectárea, o el costo de oportunidad que se llama. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, producir o cuánto cuesta una hectárea aquí en la zona del Carmen? Una hectárea en la zona alrededor del Carmen te cuesta entre 30.000 y 50.000 dólares. ¿Cuánto cuesta una hectárea en las zonas un poco más alejadas? Te cuesta 500, 600, 700, 800, 1.000, 2.000. Es mucho menos el costo de lo que te cuesta una hectárea en las zonas más alejadas que en las zonas más cercanas. Entonces, si yo voy a sembrar, por ejemplo, un cultivo como la balsa, mi costo de oportunidad, mi costo del uso de la tierra en zonas donde la tierra es más barata, pues obviamente va a ser más barato. Porque yo tengo un costo menor, que hay que tomar en cuenta. Alguien me decía hace poco, mira que un tío compró tres vacas y está. Sí, pero aquí en el Carmen no es tan interesante tener vacas. ¿Por qué? Porque el costo de la tierra cerca del Carmen es muy caro. Aquí te cuesta entre 15.000, 20.000 y hasta 100.000, una hectárea en ciertas zonas. Pero si tú te vas a otras zonas donde las tierras son más baratas, ahí es más interesante producir. Entonces, ahí hay otro tema que te van a hablar los técnicos y que es un tema muy recurrente, que te empiezan a decir, tienes que ser más eficiente. Tienes que buscar la eficiencia. ¿Y qué es al final la eficiencia? Es producir más en menos terreno. Llámese más tallos, llámese más producción de leche, llámese más libras de carne para engorde, que hablábamos la semana pasada también por hectárea. Todo esto tiene que ser producir más. Hace poco veía, por ejemplo, en el tema ganadería, como ciertos productores dicen, si yo fertilizo, si yo riego mis potreros, yo en vez de tener una res por hectárea, puedo tener 10 reses por hectárea. Y no es ilógico, es una cosa muy lógica que se puede hacer. Tienes un costo en principio que es las mangueras, las bombas, el fertilizante. Pero una vez que tú haces todo esto, tu rendimiento por hectárea, por productividad, se vuelve mucho más interesante. Y dice un agricultor, yo tengo 10 hectáreas y solo puedo producir 10 vacas por año. Es verdad. Eso es si lo haces sin ningún manejo o sin ninguna planificación. Pero si esas 10 hectáreas, yo solamente una la tecnifico, una, yo con esa una hectárea puedo mantener mis 10 vacas. Y las 9 me pueden quedar para un cultivo como la boya. Por ejemplo, entonces, ahí veníamos a lo que tú dices. ¿Qué hace ese agricultor? Pues en mi hectárea la tengo bien mantenida, la tengo regada, fertilizada. Ahí tengo mi producción de leche, o mi producción de carne, o mi producción de engorde. Y en las otras 9 hectáreas que tengo, árboles que los voy a coger acumulados el día de la venta. O puede ser aguacate, o puede ser mandarina, o puede ser naranja. O sea, el cultivo que yo vea que para mi zona y para mí es más interesante y más rentable. Y estamos hablando aquí que no hay que volverse monocultivo porque aquí lo que reina es cacao, plátano y ganado. Pero el resto de la finca la tenemos abandonada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es momento, o sea, pienso yo que algunos lo harán, otros no. Es momento de comenzar a planificar nuestro día a día, nuestro año de trabajo en la finca. Y decir, mira, este año vamos a atacar sobre este lado. ¿Qué tal si sembramos esto para poder proyectarnos? Y porque dirán, pues ya mañana me muero, ¿para qué voy a sembrar? Voy a decir, luego de 5 años yo no voy a estar acá. Pero habrá alguien más al respecto, alguien que herede la familia, no sé qué, no sé cuánto. Y posiblemente usted también pueda disfrutar de aquello. Yo pienso que sí sería, porque muchos tenemos hectáreas de sobra que están sin uso en la finca. Es que esa tierra no produce. Y ahí es donde hemos hablado nosotros. ¿No produce qué? O sea, ¿qué puede sembrar? Si hablamos que el Carmen es rico, que cualquier cosa siembras y produce. Entonces, sería bueno ese tema, ¿no? De decir, siembro boya, siembro cualquier planta. Me olvido que existen y cuando acuerda ya están ahí, ¿no? Una cosa así. Claro. Por ejemplo, miren, en el caso específicamente mío. Yo tengo permanentemente en la finca 10, 20, 30 arbolitos de teca por ahí regados en toda la finca. ¿Usted tiene cuántas hectáreas? ¿100? No tanto. Que están para, de pronto se van sembrando año a año y sirven luego para cosechar. Entonces ya cuando se va a la venta, uno dice, bueno, yo vendo cada árbol entre 50 y 100 dólares. Dependiendo. Entonces tú tienes un ingreso extra ahí, que ni siquiera tomaste en cuenta. Que está ahí, que está creciendo solo y que de pronto lo ocupas. Lo mismo un árbol de laurel, los que tienen laurel todavía, pues a ese mismo. Es un árbol que no te estorbe en nada y que lo puedes tener en tu finca. Ahora, no necesariamente estamos hablando de los árboles como una alternativa. Pero hay otras alternativas. Como yo te decía, el árbol, por ejemplo, los árboles de naranja. La gente dice, sí, pero es que cuando llega el máximo productivo solo me vale un dólar el ciento. O me pagan dos dólares el ciento. Es perfecto. Está bien. Hablemos de un dólar el ciento. ¿Cuánto te produce un árbol? Ah, me produce dos mil naranjas. Ah, perfecto. Son veinte dólares por árbol. Y si tú en tu finca tienes diez árboles, estás hablando de que cada cosecha de ese árbol te está produciendo doscientos dólares. Y tú no estás haciendo nada por ese árbol. O por esos diez árboles que tienes ahí. No estás haciendo absolutamente nada. Ellos producen solos. Entonces, muy a pesar de que consideremos que lo que se nos paga es muy barato, sí se nos paga muy barato en el campo. Pero si yo voy a esos doscientos, doscientos, perdón, esos diez árboles los cosecho y los llevo al mercado mayorista. En Santo Domingo, no digo Guayaquil, en Santo Domingo contrato un vehículo, pues probablemente no me va a pagar a uno o dos dólares. Probablemente me va a pagar a tres, cinco dólares cada ciento. Entonces, la cosa empieza a cambiar cuando la agricultura empieza a entender que no necesariamente hay que trabajar solamente para el intermediario que me va a comprar, en este caso, el árbol. O la producción de naranjas o de mandarinas o de aguacate o de lo que tengamos como extra. Entendiendo que lo que vamos a tener es un extra para mejorar nuestro costo de producción por hectárea. ¿Cuánto me cuesta a mí producir una hectárea de plátano? ¿Cuánto me cuesta producir una hectárea de cacao y en cuánto tiempo amortizo? ¿Cuánto me cuesta producir una hectárea de pimienta? ¿Cuánto me cuesta producir una hectárea de pitahaya que está de moda ahorita? Una hectárea de pitahaya, su costo de instalación se dice que si haces todas las cosas técnicamente hasta que entra a producción son aproximadamente 20 mil dólares. Entonces, yo quiero poner 5 hectáreas de pitahaya, perfecto, prepárate con 100 mil dólares. Y no todos tenemos 100 mil dólares para poder instalar una hectárea de pitahaya. Entonces, este es el tema de los cultivos que antes de instalarlo tenemos que saber cuál va a ser nuestro costo y cómo hacerlos más rentables y más productivos. Pero puedes ir pensando, como habíamos mencionado este ingeniero, pero puedes ir comenzando por 10 plantas de pitahaya, que al fin se las puedes vender a tu tía, a tu vecino, a tu cuñado, no sé qué, no sé cuánto, y ya también vas de esa forma generando un residual, ¿no? Porque aquí hablaríamos de costo de producción y también diría, yo tengo una hectárea, o sea, ¿qué más puedo dar? Pero puedes sembrar unas 10 plantas y con eso ya resulta algo, ¿no? Exactamente. Y la idea va a ser, la idea siempre va a ser optimizar tu terreno. O sea, acá el tema primordial, hace como 3 años, justamente antes de la pandemia, tuve la oportunidad de viajar a Ambato y conocí una zona media rural cerca de Ambato y era muy interesante porque hasta en los terrenos donde nadie estaba, donde no había casas, había un pequeño poblado, los terrenos donde no había casas, terrenos de 10 por 20, la gente estaba produciendo lechuga. Y araban ese terreno y producían lechuga. Y en el otro estaban produciendo brócoli, en el otro estaban produciendo repollo. Es muy interesante como en las zonas donde la gente está acostumbrada a estos cultivos, donde tienen y tienen que regar con mangueras y todo un tema interesante, pero ellos en 10 por 20, en un terrenito que aquí, de los miles que hay aquí vacíos en el Carmen, ellos los tienen productivos. Y aquí también se hacía, ingeniero, sino que ahorita, si tienes algo, llegan los amigos, los ajenos y te prestan, ¿no? Pero yo sí recuerdo, por lo menos en mi niñez, que mi abuelo le decía a su abuelo, por ejemplo, le decía, José, déjame un ratito, dame tu solar que lo tienes vacío. Y sembraba una gran cantidad de maíz, maní, fréjol y un poco de cosas. Entonces, él se la pasaba también, si bien no para vender, pero ya con eso tenía para comer un tiempito, ¿no? Eso pasaba. Yo quiero sumarle algo aquí que nos manda Félix Cedeño, que nos da un aporte, dice, al costo de producción hay que sumarle otros rubros, como el interés bancario, que si de pronto la instalación de la explotación no es financiera, sí se debe poner en consideración un interés pasivo, que no es otra cosa que entender que si el dinero no lo inviertes en sembrar, éste pudiera estar en el banco, en alguna póliza, generando un interés. En otras palabras, el dinero tiene un costo. Otro rubro que hay que sumar son los impuestos que se pagan por el uso de tierras, el tema del agua y otras cosas más, dice Félix. Sí, y está totalmente de acuerdo y cuando empezamos a desglosar el tema de costos, tenemos que analizar todos esos y sumarlos. Cuando nosotros hablamos de un costo de producción, por ejemplo, de 20 mil dólares por hectárea, en el caso Pita Jaya, asumimos que hemos sumado todos estos costos. Pero la realidad de esto es que nuestros costos no solamente tienen que ir en base a lo que pensamos, sino tenemos que ser muy estrictos en cuanto a llevar estos costos, porque es la única forma de saber si estoy o voy a ser o no rentable. Y esto, por ejemplo, en el caso del engorde, es muy interesante cuando tú puedes levantar esta producción de 1 a 10 animales por hectárea. Es muy interesante porque tus costos de producción no se elevan tanto, sí se elevan, pero no tanto, pero tú empiezas a ser más eficiente y en vez de producir una libra de carne por hectárea por día, tú estarías produciendo 10 libras de carne por hectárea por día. En vez de producir 5 litros de leche por hectárea por día, si tienes una vaca en cada hectárea, tú estarías produciendo 50 litros por hectárea por día, porque tienes 10 vacas en esa hectárea. Entonces, eso es lo interesante. Cuando tú puedes empezar a mejorar y hacer que esa hectárea sea más productiva, cuando empiezas a ver y dices, a ver, tengo el lindero con mi vecino en una hectárea, ah, perfecto, en ese lindero, por haber razones están las caracas o los barros muy grandes, listo, hablo con el vecino, empiezo a manejar ese lindero de alguna manera y ahí puedo sembrar otro cultivo, puedo sembrar en ese lindero algo más, o cerca de los esteros donde ya limpieo, donde no tengo, pues no tenerlo completamente limpio, sino que empiezo a sembrar otros cultivos que me ayuden a mantener el estero, porque la ley dice que no lo puedo dañar, pero si ya lo dañé, tener algo más ahí, que me ayuden a mantener el estero, pero que a la vez sea productivo, que a la vez yo pueda aprovecharlo en algún momento, que no es malo tampoco. Entonces, no es necesariamente que cada hectárea, y aquí lo estamos analizando hectárea por hectárea, porque es como debería hacerse, nuestra hectárea debería ser lo más productiva posible, lo más, y en este caso, diversificada posible, para que pueda ser rentable. Aquí, por ejemplo, mira, si tú tienes yuca, tienes gallinas, tienes plátano, tienes dos que tres árboles de boya, si tú tienes varias cosas, tienes cerdos y con la yuca alimentas a tus cerdos, puedes tener una vaca, y con esa vaca, entonces tú empiezas a ver que tu negocio en una hectárea, se vuelve más interesante y más rentable. Hay un ciclo ahí, ¿no? Puede haber un ciclo muy interesante, si haces, si tomas en cuenta varias cosas, puede haber un ciclo muy interesante, que es cuando se vuelve la granja autoeficiente, pero ese es un tema que hay que ser mucho más estricto, y esa granja autosuficiente, definitivamente tú en una hectárea, puedes hacer muchísimo y mantener a tu familia. Ahora, dentro de estos costos de producción, hemos hablado del tema de fertilizantes y todo eso, entonces, ¿cuánto cuestan hoy día los fertilizantes? No me va a decir alguien, oye Luis, pero es que el tema de los fertilizantes están caros, no podemos hacer este trabajo porque los balanceados están caros, los fertilizantes están caros, todo está caro, claro que todo está caro, pero si lo compras, si lo empiezas a producir en tu finca, si empiezas con el estiércol de tu ganado, a producir tu propio abono, probablemente tus costos de producción no van a ser tan altos, y al final, si tus costos no son tan altos, tu beneficio va a ser más grande, del costo y de los gastos y de la venta, tú tienes que tener un beneficio, y ese beneficio, ese margen, es el que tienes que ir a hacerlo que vaya creciendo, pero ¿cómo lo vas a hacer que vaya creciendo? Pues siendo más eficiente en cuanto al manejo de ese rubro importante que es el costo. A nivel empresarial, por ejemplo, cuando ya tú ves una empresa que produce, una empresa muy grande, que hace cualquier cosa, llámese chifres o algo, lo que saben hacer las empresas es que dicen, bueno, mi costo de producción se eleva demasiado, pues hago que mi trabajador produzca más, y voy eliminando a uno. En el caso del campo, no lo vas a hacer así, sino que tienes que ser más eficiente, en cuanto a saber, por ejemplo, que yo puedo regar, y que ese costo del riego al final va a ser eficiente. Entonces, nuevamente, ¿qué cultivo debo regar? ¿Qué cultivo, por ejemplo, para mí sería interesante regar? En el verano, si yo tengo ya la posibilidad de regar, pues yo regaría un cultivo que sea más eficiente, un cultivo que me rinda más, no necesariamente plátano, sino que un cultivo, por ejemplo, habas, por ejemplo, frejoles, un cultivo que yo sepa que lo puedo vender mejor, un cultivo como el choclo para consumo tierno, esos cultivos pueden ser más rentables, y en menos terreno, y puedo utilizar, por ejemplo, el caso del riego que debería, y si ya lo voy a instalar, o por lo menos con mangueras o lo que pueda ser. Entonces, al final del día, todos estos costos, todo lo que hemos hablado hoy día, tiene que ir de la mano, o debería ir de la mano, de la eficiencia. Cuando yo soy más eficiente, cuando yo empiezo, por ejemplo, a decir, ya no vendo solamente, mi plátano de mi hectárea, sino que lo empiezo a hacer un bolón, y ofrezco bolones directamente, a la ciudad, dándole un plus a ese bolón, que para eso ya se estudia, para eso ya puedes contratar gente, que te ayude a hacer, a dar ese plus, pues tú puedes vender, en vez de vender un tallo, o sea, 20, 30 plátanos, en 2 dólares, pues lo vas a vender, esos 20, 30 plátanos, hecho un solo bolón, y lo vas a vender probablemente, en 2 dólares, como estamos viendo el día de hoy. A mí me gusta experimentar, para poder hablar, ¿no? La vez pasada, cuando el verde estaba, estaba súper barato, estaba el verde, creo que estaba como a 3 dólares, la caja, no recuerdo, deshecho, y dije yo, pues vamos a cortar, un tallo de verde, y contamos 30 plátanos, tenía ese tallo, ¿cuánto me das por el tallo? Pregunté, te doy un dólar, dice, para ayudarte, chévere, dije yo, y hablé con una tía, de mi esposa, y le digo, hagamos empanada, ¿cuántas empanadas salen de aquí? Me dicen, unas 30, 40 empanadas, dependiendo, dice, listo, que nos salgan 30 empanadas, cada tarrinita de empanado, cada bandejita de empanada, de 5 empanadas, la vendimos en un dólar, un dólar 25, dependiendo, entonces quiere decir que ese tallo de verde, yo al final, cuando termine vendiendo las empanadas, fuera de gastos, nos resultó 30 dólares, fuera de gastos, mire usted. Claro, y eso es lo que hay que ir entendiendo, nosotros aquí en el Carmen, nos acostumbramos a vender un cultivo, como cultivo, porque tenemos mucha cantidad, porque, como cultivo verde, pero al final, en el procesamiento, es donde está, en la ganancia, y cada día, tú vas viendo que, por eso existe una carrera, por ejemplo, de agroindustrias, a nivel de las universidades, donde se le explica, y donde se dice, a la gente, qué es lo que debe hacer, te pongo un ejemplo más fácil, cuánto tú pagas, por un litro, de yogurt Tony, en el supermercado, o en el aquí, o en el tía, o donde sea, tú vas y pagas, en cualquier supermercado, del Ecuador, y en cualquier tienda, por un litro, de yogurt Tony, 2 dólares, 2.50, vas y lo pagas, pero cuánto le pagaron, a ese productor de leche, por ese litro de leche, le pagaron 50 centavos, y el yogurt, no es más, que la leche, más un fermento láctico, más el sabor, o sea, su costo de producción, no llega a un dólar, por litro de yogurt, pero tú lo pagas, 2.50, de tía hacia yogurt, o sea, quiere decir, que nosotros podemos fabricar, nuestro yogurt casero también, posiblemente, tú puedes producir, tu yogurt casero, y realmente sabes, lo que estás produciendo, y si no es para vender, por lo menos para el consumo, sabes lo que estás consumiendo, y eso es otra cosa importante, porque tú sabes, de qué vaca vino, tú sabes, si la vaca está sana, o no está sana, tú sabes, esa vaca recibió un tratamiento químico o no, tú sabes, en qué potrero comió, o sea, tú estás sabiendo lo que estás comiendo, en el caso del queso, es menos rentable, pero también es rentable, pero tú ves que, por ejemplo, hay empresas que se hicieron con muchos, muy grandes, y en el caso del yogurt, es así, o en el caso de todos estos jugos, que te venden procesados, tú ves un jugo procesado, y te dice, tiene pulpa de fruta, pero cuando ves el porcentaje, realmente de pulpa de fruta, es 10, 20%, el resto es agua, y ahora estás comprando, estás pagando, un dólar por un litro, o dólar 50 por un litro, de cualquier jugo procesado, pero no es jugo, sino que es, agua, más algo de extracto, entonces, hay que tomar en cuenta, todos estos procesos, que al final del día, no me permiten, o no me dejan ser eficiente, o puedo ser eficiente, si los realizo, tú hablabas de la empanada, yo te hablaba de los chifles, en Guayaquil, hay un lugar muy conocido, que te venden bolones, y que te venden todo esto, donde un bolón, no te deja de costar 3 dólares, donde un tigrillo, no te deja de costar 5, 6, 7 dólares, y tú, y vas la gente y lo paga, y lo paga, y ya, y lo paga, y se acabó el problema, cuánto le pagaron a ese productor, por ese plátano, o sea, porque nosotros tuvimos la oportunidad, de estar en un local de esos, y casi, casi nos ponemos a llorar, con varios amigos, ¿y conozco amigos que le venden justo eso que usted dice? ¿Por qué? ¿Llevan carrados de verde para allá? Porque es, es muy, muy, muy difícil, o sea, es muy duro saber que tú estás vendiendo tu producto a X, 5 horas después, y lo vendes en Y, o sea, y en Y, más, 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 o sea, o sea, vender también a esa persona un carrado de verde, me representa más que venderlo aquí, eso sí es verdad, ¿no? Pero en compensación de equilibrio de costos, ya la cosa cambia, pero si lo vendo procesado, lo que tú hiciste, es mucho más rentable, y ahí es donde, vamos al otro ejemplo que tú también lo hiciste, ¿cuánto me cuesta producir a mí un vasito de ají? Ají, ají casero, me cuesta producir 20 centavos, producir el vasito de ají, ¿y en cuánto lo puedo vender? Y tú ves que, por ejemplo, empresas, aquí en el Ecuador hay empresas que se hicieron mucho, crecieron muchísimo, procesando ají, y vendiendo ají en botellas, en Estados Unidos hay unas marcas también muy famosas que ya entraron en Ecuador de ají, que tú compras el ají, tiene un sabor riquísimo y todo, ¿pero qué? Es un ají, es un procesado, y lo pagas 3, 4 dólares por un frasquito de 200 ml o 150 ml, entonces, el tema de esto no es solamente saber producir, sino saber en algún momento vender, y ahí es donde entra el otro rubro del costo, el costo es uno, pero la venta es otra, y cuando yo empiezo a vender mejor, mi beneficio y mi margen, que al final es lo que tengo que tener, va a crecer, va a ir creciendo, y si yo hubiese mantenido, ese negocio de hacer empanadas, probablemente yo tuviera un margen por semana, que yo pudiera vivir solamente, haciendo mis empanadas, y el resto de mi tierra, con un tallo por semana, y el resto de mi tierra estaría, con otro cultivo, que puedo venderlo, o en el caso del café, el caso del cacao, y entrar en esos otros procesos, y la tía de mi esposa, vive de eso en realidad, hace corbiche, también, otra también práctica que hice, fue de yuca, yo tenía la yuca en la finca, ¿quieres yuca? le dije a alguien, este, para regalarte, no, yo no soy puerco para comer yuca, ya chévere, va acá, digo, vamos a hacer este, pingacho, y vamos a hacer tortilla, de yuca podrida, que le digo yo, que es la tortilla, fermentada, y imagínate cuánto le saqué yo a ello, imagínate, entonces, son estrategias que hay que buscar, este don Sirio Sedeño, desde la parroquia 4 de diciembre, también nos aporta, dice, buenos días, las chacras, en mi tiempo, eran las neveras diarias, eso que quiere decir, que cuando yo quería comer a chocha, me iba a la chacra, fréjol, me iba a la chacra, y así sucesivamente, claro, y es que es muy interesante, retomar estas cosas, porque al final, en los costos que tenemos hoy día, en todos estos costos, nos acostumbramos a comprar todo, y acá no es una situación, porque todo el mundo te lo va a decir, pero es una situación muy real, que está sucediendo, entonces, si tú dices, yo, mira, en mi caso específico, en el patio, que es el garaje de la casa y todo, me dice tres jaulitas, y yo tengo una producción permanente allí, de gallinas criollas, o de pollitos criollos, tengo cinco, cada cierto tiempo, estoy metiendo, entonces, te digo, en esta semana, en este momento, tengo dos pollitas, que están poniendo huevitos, hay huevitos criollos, y yo sé, que es lo que comen mis gallinas, yo sé, que es lo que comen mis pollitos, y yo sé, que esos animales, están muy sanos, porque los estoy viendo, todos los días, y además de estar sanos, son eficientes y productivos, porque me crecen rápido, y que, de qué se están alimentando, pues se alimentan de maíz, de algo de balanceado, pero además de maduro, y de sus productos, que tengan en la finca, y que le puedo traer, y darle a esos pollitos, a esas gallinas, o a esos pollos, cuando van creciendo, entonces, no es solamente, el hecho de, de tener, o de tener tierra, o no tener tierra, o de tener, en la pandemia, lo vimos mucho, la gente se volvió agricultora, en todo el mundo, y eso es lo que debemos retomar, esa práctica, no debemos olvidarla, sino que más bien, retomar, y volver a ser, a tratar de ser eficientes, en cuanto a los cultivos, que podamos tener, en nuestro terreno, en nuestra finca, y los animales, que podamos criar también. Bueno, habrá mucho, para dialogar al respecto, y recuerde, que todo lo que hacemos, nosotros aquí va enlazado, ¿no? Esto no es aleatorio, porque eso nos inventó, el día de hoy, de hablar de esto, del otro, todo va de la mano, estamos haciendo, un ecosistema de información, para que usted lo aplique, si así lo quiere, pues si no lo quiere, no pasa nada, siga comprando, sigue gastando más dinero, si sus condiciones económicas, lo dan, pero ya son necesidades, ustedes. Una última pregunta, que tenía, si yo tengo 20 hectáreas, que no sean eficientes, ¿podría yo vender, esas 20 hectáreas, tomar algo de ese dinero, para invertir en una proyección, y el resto poner en finca, y centrarme un poco más, en las 10, ¿cómo la vería usted? Sobre todo, porque estamos hablando, de que los terrenos, la agricultura va quedando botada, porque los hijos, van creciendo, y se van a estudiar otro lado, y ya no regresan, entonces papá, mamá, se quedan solos, y ellos dicen, pues los hijos, siempre dicen, pues a ver, vende la finca, si no te rinde nada, vende la finca, pero ellos tienen, ese terruño arraigado, ese cariño por la tierra, y no la quieren vender, pero también tienen, la necesidad de ser más eficiente, porque ya el cuerpo, no les da para tanto, de aquello. Mira, aquí hay un tema muy interesante, y esto pasa en todo, nosotros estuvimos en Guayaquil, en un curso, perdón, y ese curso nos decía, hablaba del tema de herencia, justamente lo que tú tocas, en este momento, y decía que hay muchas empresas, en el Ecuador, que no tienen herederos, y te hablo de una persona, y nos hablaban de una persona, de apellido Novoa, de mucho dinero, y esa persona, no tiene herederos, no tiene hijos, entonces decía, ¿qué va a pasar con esa empresa, el día que ella se muere? Y justamente la señora está enferma. Eso sucedió con Comandato, últimamente, que el hijo heredó ese negocio, y no supo manejarlo, y comenzó a cerrar sucursales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué está pasando a nivel de finca? Muchos agricultores, sus hijos, ya no quieren hacerse cargo de la finca, ¿por qué tienen un trabajo, en cualquier lado? Entonces, ¿para esa finca, para qué la tengo? Entonces, ahí hay varias opciones, lo que te va a decir un técnico, y lo que te voy a recomendar yo, es que hagas una empresa, y como empresa, tengas un gerente, ah, pero yo tengo 10 hectáreas, tú puedes tener un gerente en una hectárea, y él tiene que devengar su costo en esa hectárea, tú no vas a producir, sino tu gerente de tu empresa, entonces, aquí no entendemos los procesos, pero si estas empresas lo están haciendo ya, y empiezan a contratar gente, entonces, nos ponía un ejemplo, y te lo voy a dar con nombre y apellido, Álvaro Novoa tiene 4.000 empresas, desde la más chiquita hasta la más grande, si Álvaro Novoa visitara, o 3.000, no me recuerdo, digamos 3.000, no digamos 4.000, 3.000 empresas, si Álvaro Novoa visitara, cada empresa, una vez al día, en dedicar a un día por empresa, él se demoraría aproximadamente 10 años, tomando los días de descanso, para recorrer todas sus empresas, imagínate cómo puede Álvaro Novoa, visitar todas sus empresas, no puede, entonces, ¿quién está hecho cargo de sus empresas? Gerentes, administradores en haciendas, gente que está dedicada al trabajo de esto, entonces, ¿qué es lo que se le recomendaría a una persona, cualquier persona, que sus hijos o sus familiares, no quieran hacerse cargo? Pues vean la posibilidad de contratar empresas. Es más rentable, entonces estamos hablando, que rentar la finca, mejor conformar una empresa, buscar la guía necesaria, si no tengo yo la capacidad para hacerlo, que rentar la finca, ¿no? Claro, obviamente, porque la empresa, en el momento en que tú haces empresa, la gente que está a tu cargo, tiene que hacerla productiva, tú solamente tienes que ir y pedir, bueno, a ver, ¿dónde está mi gasto? ¿dónde está mi ganancia? ¿dónde está mi costo? ¿dónde está mi beneficio? O sea, ¿qué es lo que voy a ganar realmente? El que te administra la empresa te va a decir, a ver, ¿usted tiene tiempo? ¿Usted puede estar en su finca? ¿Usted puede venir? ¿Usted? Ah, no, 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 yo no haría la opción más fácil que es vender, yo trataría de buscar, en el caso, varios caminos, un administrador para contratarlo, hay que ser muy criterioso para buscar administradores, y lo otro que ya sería, sería arrendar, lo último que haría sería vender, yo no vendería, pero en el caso, si ya veo que no puedo con el administrador, pues simplemente voy en el caso. Pero si estamos hablando que usted tiene 50 años, 60 años, y digamos que está, se siente que está en los últimos días de su vida, y quiere disfrutar de libertad financiera, y no estar esclavizado en atender gallinas, pollos, chanchos, lo que sea, y los hijos al fin, no les vale, no es como una alternativa vender, tal vez, porque la finca igual no les va a quedar a nadie. A ver, yo te digo esto, y puede ser una alternativa, y depende de cada persona, ya definitivamente no lo puedes manejar, pero si yo tengo una hectárea, y digo, ya sabes qué, me cansé, me hostigué, busco un administrador, y este administrador, se encarga de producirme gallinas criollas, entonces tengo 100 metros cuadrados, donde voy a cerrar, y voy a tener ahí mis gallinas, y voy a darle un manejo, para gallinas criollas, o 200 metros cuadrados, o 300 metros cuadrados, lo que sea necesario, y el resto de mi hectárea, la tengo produciendo maíz, para esas gallinas, yuca para esas gallinas, plátano para esas gallinas, y el administrador, tiene que hacerse, me cargo de hacer productivo, yo te digo, puede ser o no interesante, tener una producción, de 10, 20, 30 gallinas por semana, puede ser interesante, tener todas las semanas, que yo enviar mis gallinas, peladitas, y enviarlas a Quito, a un frigorífico, gallina criolla de campo, o peladitas, enviarlas a un restaurante, y hacer que el administrador, me haga todos esos contactos, donde yo tengo que, costo, beneficio, tanto, puede ser interesante, solo te hablo en gallinas, no te hablo en ningún otro cultivo, no te digo que lo pongo a hacer, empanada al administrador, pero o sea, si puedo ser, si puedo ver, que hay cosas, que puedo hacer, a nivel de empresa, lo puedo hacer, pero siendo, te hablo de un administrador, donde él me va a llevar costos, donde él me va a decir, bueno, o sea, que tanto cuesta este proyecto, tanto vamos a tener que utilizar, en la primera etapa, y luego vamos a tener, el administrador, tiene que sacar, su sueldo, del trabajo que va haciendo, entonces, tú puedes negociar, con el administrador, y aquí hay mucho técnico, que se ha graduado, de administración de empresas, y que no tiene trabajo, que muchos de ellos, dice un amigo, estamos hasta manejando buses, porque no tenemos trabajo, manejando taxis, porque no tenemos trabajo, porque nadie nos da un trabajo, como administradores, pero son gente, que se ha especializado, y que se ha tardado, cinco años de su vida, especializándose, en administración, se podría decir, que a tal punto, se puede llegar, a un diálogo, con este administrador, y decirle, mira, a partir de que comencemos, a rendir, a partir de que comienza, a rendir la finca, de ahí nos pagamos mutuamente, una cosa así, ¿no? Exactamente, ya depende de la negociación, que tú tengas, pero te digo, en Guayaquil, en Guayaquil era muy crítico, en las ciudades grandes, es muy crítico, el tema de herencias, es un tema que aquí, ojalá lo tratemos, vamos a ver si lo tratamos, la próxima semana, porque es un tema muy crítico, que no entra directamente, en el tema agrícola, que no es un tema, que nos incumba, como agrícola, pero nosotros aquí, tenemos fincas agrícolas, que van a ir desapareciendo, o que van a ir cambiando de dueño, ¿por qué? Porque no se han creado empresas, porque no se quieren crear empresas, porque no se entiende, el concepto de empresa, salvemos un concepto muy lejano, y el concepto de empresa, está muy cercano, aquí hay, por ejemplo, organizaciones, que se quedaron, asociaciones, te hablo ya de las asociaciones, como tal, que se quedaron comercializando plátano, y listo, ese es todo el trabajo que hacen, pero cuando tú ves Nestlé, Nestlé fue una asociación, de productores lecheros, y Nestlé hoy día, tiene 3 mil, o 4 mil marcas, en el mundo, y va comprando marcas, y va comprando marcas, ¿por qué? porque ellos crecieron, como organización, y dijeron, vamos a diversificarnos, no solamente vamos a vender, plátano verde, sino que vamos a vender, chifles, vamos a vender bolones, vamos a vender empanadas, vamos a vender, y vamos a aprovechar, el plus que tenemos, como Nestlé, en el caso acá, un productor, y te ponía el ejemplo, de las gallinas criollas, puede ser el huevo criollo, puede ser la gallina criolla, puede ser el cerdo criollo, que ya no tenemos, no tenemos tanto en el campo, y que por ejemplo, en España, el cerdo criollo, ya no te lo venden como cerdo, sino te lo venden como jamón, como el jamón ibérico, lo mejor, y ese jamón, te lo pagan miles, por el kilo, o sea, estamos hablando, de que todo cambia, cuando tú empiezas, a hacer, y a buscar ese plus, aquí en el Ecuador, hay un ejemplo, muy bonito, que es el salinerito, el salinerito, en Salinas de Guaranda, ellos empezaron, a ser eficientes, y son eficientes, procesando, y vendiendo procesados, en el Tía, veía hace como 6 meses, en un supermercado, aquí en el Carmen, veía hace como 6 meses, y veía que tenían, 3 funditas, de un chorizo, sin aditivos, producidos, por el salinerito, todos, todos los procesados, tienen aditivos, este no tenía aditivos, pero tenía una fecha de caducidad, de 8 días, obvio, porque no tiene aditivos, se va a dañar más rápido, entonces, tú me dices a mí, Luis, que es menos dañino, consumirme una libra de longanizas, o consumirme una libra de chorizo, colombiano, chorizo del, cualquiera que tenga, procesado, obvio, va a ser más sano, comerte la longaniza, porque la longaniza, no tiene preservantes, el otro sí, el otro tiene que estar 15, 20 días ahí, sin que se dañe, en una refri, tiene que tener preservantes, entonces, ahí es donde entra el otro, pero el tema de las herencias, si es muy interesante, y muchas empresas, y muchas fincas, aquí ha habido gente, que tuvo mucho, mucho dinero, aquí en el Carmen, y simplemente fallecieron, y hasta ahí quedó todo, ¿por qué? Porque nadie les dijo, hagamos una empresa, a los herederos, o nadie dijo al dueño, hagamos una empresa, y como empresa, vamos a empezar a cobrar, y a ganar, ahí se vuelve eficiente, cuando tú dices, como empresa, yo tengo que tener, un kilo, o 10 kilos por hectárea, de ganancia diaria, 5 litros, o 50 litros, de ganancia, bueno, es un tema que dialogaremos, la próxima semana, nada más, dejemos ahí, incluso los hijos, que están escuchando, y que le están diciendo al padre, venda la finca, ellos pueden recibir su plata, sin hacer algo, y sin que su papá, haga algo, simplemente con una buena administración, próxima semana, herencias, y cómo influye eso, dentro de todo nuestro ecosistema, agropecuario, ya estaremos hablando, ingeniero Luis Lor, gracias por haber estado acá, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias por el espacio, hoy nos extendimos un poco, porque el tema es muy apasionante, cuando hablamos de números, regularmente se vuelven aburridos, pero cuando los hablamos bien, los temas se vuelven apasionantes, hay que tomar en cuenta, que las cosas están mejorando, en el tema plátano, el precio mejoró, bajó un poquito esta semana, pero sigue estando a buen precio, aprovechemos para hacer las inversiones necesarias, en la finca, llámese mantenimiento de fincas, llámese nutrición en las fincas, aprovechemos, vamos sacando deudas con estos costos, vamos mejorando, todo lo que se pueda, porque va a llegar un momento, en que esto no va a ser tan bueno, y que tenemos que empezar a sacar de ese colchón, que vamos generando ahora, uno, dos, el tema de cacao, también tenemos muy buenas floraciones ahorita, tratemos de manejar bien nuestra plantación, no recomiendo hacer podas ahorita, no recomiendo hacer otras cosas, no fumigar, porque las abejas se van, y no polinizan, exactamente, y aprovechemos ahorita estos días, que todavía para mí fue algo raro, lo que está pasando, el cambio climático ofrece esto, que en el mes de agosto, esté todavía cayendo unas pequeñas llovinas, como están cayendo aquí en el Carmen, aprovechemos estos momentos, para hacer todas las labores, porque como digo, el beneficio en el caso del plátano, específicamente está siendo bueno, podemos mejorar, si hay que invertir un poco este año, en las mangueras, y el próximo año compramos la bomba para regar, hagámoslo, porque es el siguiente paso que hay que dar, en cuanto a los cultivos, la próxima semana vamos a tratar el tema, ojalá no nos olvidemos, el tema herencias, va a ser un tema muy, muy, muy interesante, y esperamos, si Dios lo permite, estar acá, y seguir aportando al conocimiento, de nuestros agricultores, y nuestros radioescuchas, un abrazo, tengan un muy buen día, bueno niñitos, y niñitas, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, con el profe, este, Luis Lor, aquí en esta academia de aprendizaje, la próxima semana, vamos a transmitir también en vivo, a través de Facebook, estas charlas importantísimas, que deben de quedar ahí grabadas, para que usted comparta, reproduzca, y pueda notificarles a un familiar, que le interesa este tema, pues ahí, escríbenos o llámanos, 098-428-1050, Ciudad al Día, Ciudad al Día, la plataforma de comunicación digital, que te lleva a la información, a donde estés, con un solo clic, ya sea en tu televisor, computadora o celular, Ciudad al Día, contenido actualizado en línea, en todo momento, seguimos con más información, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, la información actualizada, bueno, antes que se acabe el tiempo, hoy vamos a estar hasta las 8, porque tenemos que partir, está el festival del queso, en Atahualpa, y para allá nos vamos, nosotros le estaremos dando, un reporte actualizado, la semana que viene, a través de Ciudad al Día, en Facebook y YouTube, así que póngase pilas, para que vea esas notas, muy bien, vamos a continuar, con más información, esta información, la habíamos debido, la semana pasada, al respecto del tema de la laguna, sí, sabemos que hemos trillado, mucha información, pero es necesaria dar, contextualización, a esta información, que dijo, alcalde Rodrigo Mena, al respecto de la reubicación, de esto de la laguna, cómo está el contexto, no, el tema de la reubicación, de los habitantes de la laguna, es un tema muy dialogado, por varios años, no sólo en esta administración, sino en la antigua, y en la mucho más atrás, desde 1997, según lo que hemos investigado, es un tema que se ha hablado, de la reubicación, hay 70 familias, que necesitan ser reubicadas, en ese proceso, en la antigua administración, se propuso, que en el sector Carmen Alto, se reubiquen, en las casas, que están atrás de Midubi, se reubicaron, personas que necesitaban, ancianos, discapacitados, y así, entonces, ese es el proceso, ahora, se dialogó, a través de un abogado, ya lo habíamos dado a conocer, con la entrevista, del consejo al regirica, algo de aquello, se dialogó, con los habitantes de la laguna, se le propuso la reubicación, se les iba a dar solares, se iba a hacer muchas cosas, que se propuso, por parte del abogado, contratado por el gobierno municipal, para realizar este proceso, bueno, así está la cosa, vamos a ver, que dice el concejal, vamos a escuchar, que dice el concejal, perdón, el alcalde, Rodrigo Mena, al respecto, de esta reubicación, está listo, para que ellos ya, deban salir, todas sus casas, y después de 20 días, pues obviamente, está, habría la intervención del municipio, con la maquinaria, para derribar las casas, que puedan quedar, espero que no, porque creo que la mayoría, están con ganas de salir, ahora estamos tomando acciones, es decir, pocos días, estarán ellos, estará desocupado la laguna, para comenzar a hacer limpieza, tenemos que recuperar el agua, que está maltratada, es decir, darle vida, poner peces, y además mejorar el ornato, luego de esto, viene ya la consecución, del recurso económico, para hacer un gran, un gran complejo, el parque del agua, que tenemos previsto, es algo bastante grande, bastante ambicioso, para el Cantón del Carmen, porque es el centro, no podemos escatear más recursos, ahí no podemos escatear más recursos, en que sea un parque de primera, y por ello le digo, esto no es tema de campaña, pero le digo, esto tenía planificado hacerlo el 2020, y los señores lo saben, ellos se han reunido, incluso fueron a decirles que no, que no salgan, porque las personas decían, denos hablar con escritura, y nosotros salimos, después no, fue alguien a decirles que no, que pidan casa. Gente que construyó buenas casas, y van a decir, yo quiero una casa igual a la que tengo acá, es que nadie le dijo que haga, yo siempre le dije, no construyan, yo cuando era candidato, desde el año 2014, le dije, no construyan de cemento, no construyan, porque si yo gano, si yo gano, yo los voy a hacer derrocar, con todo el respeto que se merecen, pero no pueden construir ahí, este es un regalo, que Dios le dio al Cantón del Carmen. Señor Galio, también se escuchaba anoche, en la red de CBCD, que la alcaldía, va a dar 70 predios, el lote, ¿dónde se los va a hacer, y desde cuándo, más o menos, ya ellos pueden tener estos terrenos? Tenemos, tenemos predios en este rato, parte de lo que era, para el terminal definitivo, tenemos el predio de la misma, de la misma lotización, Valenzuela, que hay muchos solares vacíos, que los solares tranquilamente, podemos ahí ubicar, ya que, fueron vendidos, entre, entre amigos, de la directiva, en aquel entonces, porque, ¿y la infraestructura, la casa, también el municipio, o el gobierno central? Nosotros vamos a hacer las gestiones, con el Midubi, pero eso no nos comprometemos, porque mañana, me decían, ay mire, la casa falta, y no salgo hasta que la casa, no la tenga, tiene el solar, solar con mucho cariño, y vamos a hacerle, a lo que también, el señor juez, nos está exigiendo, que estamos viendo, la parte, la parte, ya administrativa, que hay que pagarles, la escritura, la inscripción, y todo esto, que no tenemos en presupuesto eso, eso nunca se ha dado, pero hay una orden judicial, que habrá que cumplir, tenemos que buscar la figura, eso sí, vamos a pagarles todo, lo que son trámites, todo esto, tendrán su escritura, prácticamente, gratis. ¿Tendrán que ellos buscar casas, entonces, en estos próximos 20 días, antes que deban cumplir el desarrollo? Afortunadamente, aquí todo el mundo, es familia, tiene muchas familias, y lo podrán tener, hasta que ellos puedan, seguir construyendo. Bueno, a partir de 20 días, ¿desde qué momento? Desde que el gobierno municipal, reciba la orden, el documento, entonces, ellos tendrán 20 días, para poder entregarle, a los beneficiarios, el lote de terreno, de 10 por 20, es 200 metros cuadrados, ¿no? Es lo que entendemos, es lo que hemos revisado, en documentación, a partir que llegue. ¿Cómo empezó todo esto? Estuvimos dialogando, por 18 minutos, con doña María, entrevista que pueden ver, en Ciudad al Día, ahí pueden tranquilamente, revisar, aquella entrevista, de 18 minutos, de cabo a rabo, como sabemos decir, para que ustedes, se enteren, de, de cómo está la situación, ¿no? hemos sacado, dos fragmentos, de doña María, el primer fragmento, vamos a, escuchar, cómo empezó todo, esta es, es para una parte, de la historia, para, poner un poco, en contexto, cuál es la realidad, que ellos vivían, y de qué forma, se llegó, hasta la realidad, actual. Los compañeros, antes que don Hugo, deje el poder, ellos, aceptaron, la reubicación, en ese momento, que los señores socios, aceptaron la reubicación, tuvimos una gran reunión, con el señor alcalde, en ese tiempo, que era don Hugo Cruz, y él, los llevó, en ese momento, a conocer las tierras, donde están los bloques, atrás del, del municipio, él, con toda mi 70 familias, que yo fui, para que, él, nos dijo, esto va a ser para ustedes, yo les voy a hacer, unos bloques, les voy a hacer unas casas, y aquí van a venir ustedes, pero desafortunadamente, terminó, su administración, de don Hugo, y quedaron, construyendo, las casas, los bloques. Entonces, ya pasó lo de Hugo Cruz, no se pudo llegar, a la reubicación, se reubicaron, las familias, más desafavorecidas, y con el actual gobierno, de qué forma, dialogaron, porque, dentro de la propuesta, de campaña, decía el gobierno actual, que, remodelar la laguna, era una de las propuestas, de él, entonces, lógicamente, tuvo que haber un previo diálogo, con ustedes, para ver qué se hace. Me río, porque, ha pasado tres años, y le me han mandado, como seis oficios, al señor, alcalde actual, nunca lo recibió, tres veces, lo mandó, los asesores, con ellos, se ha conversado, yo fui con la directiva, a hacer un censo, en la cual, recogimos 96 personas, de las 96 personas, han salido, pues, 16 favorecidos, en los bloques de arriba, y en la cual, aún se quedaron aquí, las 80 familias, pues, el día que yo, me di cuenta, que la cosa iba a ser, bien, ¿no?, para que esto, no quedara, solo en palabra, yo le digo, señores socios, tenemos que escoger, un abogado, para que, él como abogado, pues, vea, lo que estamos haciendo, bien o mal, para que los asesore, y hemos empezado, a andar con el abogado, le mandamos, o empezamos a mandarle oficio, al señor alcalde, y le mandarle oficio, y le hemos mandado, como 6 o 7 oficios, durante los 3, así sea, 10 oficios, durante los 3 años, pero nunca, hemos tenido una respuesta, el gusto, de sentarlos, en una mesa, a un diálogo, porque nunca, ha venido, nunca nos ha contestado, simplemente, los mandó, sus asesores, digo verdad o mentira, compañero, pero ahí tuvieron, últimamente, una reunión, en el municipio, han tenido dos, según para este tema, no, verán, con el abogado de Santiago, no, con el abogado de Santiago, estuvimos la primera reunión, aquí, y eso fue antes, del mes de julio, antes, estuvimos de acuerdo, dijeron que tenían, documentos legales, de que fuéramos para, las escrituras, de las tierras, donde los iban a reubicar, y todas las cosas, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, el día, que se fue a conocer, las escrituras, para que los indique, dónde eran los solares, ahí empezó, el problema, porque si yo, lo invito a usted, a su casa, lo invito, de buenas maneras, no lo invita, para amenazarlo, amenantarlo, meterle miedo, y que se cumpla, lo que dice su palabra, es lo que dijo, doña María, al respecto, de esta situación, en la laguna, si quieren ver, la entrevista completa, está, en fecha 3, de Facebook, hay 18 minutos, de entrevista, ahí dialogamos, con la señora, María Araujo García, que es presidenta, de este barrio, estamos hablando, del sector, de la laguna, barrio Puerta de Dios, al respecto, de aquello, en una segunda parte, estuvimos, hablando con ella, sobre, cómo está la situación, actual, porque si, a través, de esta orden judicial, porque ellos dicen, presentamos, un amparo, de protección, porque, en el diálogo, que mantuvimos, con el abogado Santiago, no fue el mejor, en el primer diálogo, si, en el segundo diálogo, no tuvimos, mucha empatía, entonces, ellos dijeron, presentamos, amparo, de protección, escuchemos, que dijo, en esta parte, fui, con toda mi gente, escúcheme bien, señor periodista, con todos, los 70, socios, y hasta más, porque ahí fueron, hasta los hijos, de los socios, llegamos al municipio, en ese momento, los reciben, abajo, en la parte, jurídica, con la abogada, Brenda, arquitecto, bueno, otras personas más, estaban ahí, donde ella, me sorprende, diciéndome a mí, dónde está su abogado, le digo, disculpe, mi abogada, usted no me dijo, que la reunión, era con nuestro abogado, simplemente, nosotros estamos aquí, porque venimos, a conocer, las tierras, porque usted, me le dijo a mi gente, de que iban a tener, dos vehículos aquí, para ir a conocer, las tierras, la señora, de las tierras, ya estaba allá adentro, y les dijo, ustedes no tienen por qué engañar, esas familias, ustedes, esas tierras son mías, y me las despropió, el municipio, en el tiempo, que estaba don Hugo, para un terminal terrestre, no para un plan de vivienda, y aproveché la oportunidad, que estaba toda la, casi toda la directiva, en ese momento, conversando con la síndica, del municipio, y le manifestamos, que nosotros, no íbamos a salir solamente, con la escritura, que nosotros queríamos, la escritura, y las copias de nuestras casas, para desocupar la laguna, porque nunca por nunca, podemos nosotros, salir corriendo, y hacia donde vamos, porque si le dan una escritura, solamente hay tierra, porque si el municipio, no le compete, dar vivienda, pero si le compete, buscar los medios, para que esta, reubicación, sea digna, no es cierto, y decir, bueno, en tal, en tal periodo, fueron los señores de la laguna, reubicados, porque aceptaron, ya están en sus casitas, que lindo fuera, ¿no? Pero no así, de esta manera, que dicen, que si nosotros, en 20 días, no aceptamos, lo que está dictado, que enseguida, los que van a venir a sacar, con maquinaria, o sea, brutalmente, eso no se hace, señores, autoridades, por favor, tengan misericordia, la gente humilde, que está ahí, y si se planteó, un amparo de protección, porque lo sentimos, amenazado, asustado, amenantado, de su señor, abogado. Un tema social, que debe ser tratado, con toda la, la tranquilidad del caso, analizarse, porque hay 70 familias, que necesitan un hogar, no solamente un solar, ¿no? Entonces, dentro del compromiso, estábamos leyendo el documento, que, ¿cuál es el compromiso, del gobierno municipal, en aquello? Pues entregar el lote, como habíamos mencionado, 10 por 20, que son 200 metros cuadrados, y de aquí, esto acarrió también, el problema que había, la semana anterior, con familia, este, familias unidas. Ya, entonces, el compromiso del municipio, es entregar un solar, con todas las escrituras, a la directiva, o sea, señora presidenta, aquí están las 70 escrituras, usted tiene que distribuir, estos terrenos, entre las personas, de la laguna, así tiene que ser, legalmente, ¿no? Con acceso, eso que quiere decir, que tiene que haber, vialidad, con posibilidades, para acometidas, de agua domiciliaria, para instalación, de electricidad, entonces, estos terrenos, deben de estar ya listos, para ser habitados, ¿sí? Para construir, y accesos, así es el documento, acceso, o sea, una calle, lastrada, pavimentada, asfaltada, como así lo disponga, el gobierno municipal, los usuarios, de estos terrenos, tendrán que comprometerse, en hacer los trámites, como por ejemplo, quiero agua, hago la gestión, quiero electricidad, hago la gestión, así más o menos, bueno, en otra parte, de la entrevista, que nos se dio, muy amablemente, el colega, Wilfrido Vera, vamos a escuchar también, sobre estos, este diálogo, ¿no? Que se ha mantenido con ellos, y cuál es la propuesta, del alcalde, o del gobierno municipal, al llegar ese documento, a sus manos. Nosotros, y se lo hemos dicho, siempre, a los señores, que viven en la laguna, incluso después, que hubo el flagelo, cuando se quemaron, las siete casas, tuvimos una reunión, en la policía nacional, y nuevamente, les dije, lo que les había dicho, en campaña, porque en mi casa, me fueron a buscar, en campañas, por el tema, de que si ellos, debían permanecer, les dije, no pueden permanecer, yo por un voto, no puedo decirles, que se van a quedar, ahí en la laguna, yo tengo una palabra, con el pueblo, que tienen que ser reubicados, y es así, que teníamos previsto, ya con nuestros abogados, nosotros como municipio, hacer un tema judicial, para prácticamente, ya preparar todo, para una expropiación, pero, se nos adelantaron, se nos adelantaron, en el sentido, de que, fueron ellos, los que más bien, interponen el recurso, pero, ellos, reconocen, que no están viviendo, de una manera digna, cosa que es verdad, la población lo conoce, y, ellos no están viviendo, de una manera digna, son una bomba de tiempo, es un problema, de salud tremendo, que en cualquier momento, puede reventar, para todo el cantón, el Carmen, ocasionándose una, pandemia, si se puede llamar, además, también, la parte, del medio ambiente, como perjudica, la parte turística, el ornato del cantón, es decir, hay muchos factores, hubo una ordenanza, hace muchos años, de la laguna, que es en la Valenzuela, y allá, era la gente de la laguna, pero no hizo nada, desde la administración anterior, se metió otra gente, menos de la laguna, y ahora, esa ordenanza, de leito, me toca hacer una, una ordenanza. Es decir, que, la ordenanza, inicial, es de que, la urbanización, Valenzuela, que es municipal, era para la gente de la laguna. Y ello, pues obviamente, le preocupó a los jueces, y en este caso, pues tomaron esa resolución. Muy bien. Entonces, ahí estarían, dentro de esa ordenanza, estuvimos leyendo también, ya ustedes escucharon, sector Carmen Alto, Valenzuela, y el sector Cristo Rey, son los lugares, donde el gobierno municipal, tiene contabilizado, de que existen solares. Entonces, estábamos hablando, de que 170 y un poco más, en el sector, este, Familias Unidas, de espacio de terreno, de 320 lotes, más o menos. Entonces, el gobierno municipal, cuenta que en ese lugar, sí hay espacio. Pero, ya escuchamos la semana pasada, que contábamos, que 200 y un poco más, de familias, estaban ocupando el lugar, cuando en el estado, que le pasaron al gobierno municipal, eran de 170. Entonces, ahí están reajustando la situación. Lo que sí, sabemos que la actualización, sobre esta documentación, sobre este amparo de protección, que había presentado, la directiva de la laguna, quedó en que, esos 20 días, se extiendan a 8 meses. ¿Por qué? El municipio, les va a entregar el solar, sí. Pero, ¿dónde vivirán ellos? Tendrán que poner una carpita, y poder vivir ahí en el solar, hasta que todo esto pase, hasta que se pueda construir. Ahora, conseguir recursos. Incluso, las familias, damnificadas por este tema, del incendio, todavía no han sido, compensadas con las casas, que se le ofreció. Por ejemplo, también nos decía, la presidenta. Entonces, son cosas que, van un poco lento, pero que ellos necesitan, que sean ya, que sean súper rápidos. Bueno, así está la situación, así está la información actualizada. Cuando nos llegue más información, estaremos nosotros, informando. Vuelvo y repito, si quieren ver la entrevista completa, con doña María Araujo, la pueden ver, está publicado el 3 de agosto, en Ciudad al Día, en Facebook. Así que, pilas. Son las 7.56, y anoche, ya para ir rapidito, porque se va el tiempo, anoche, se realizó, la entrega de premios, en verano recepciones, ahí se realizó, la entrega de premios, a las, a las participantes, al reinado, la reina, y también, las otras dignidades, y también, ahí se presentó, a, la nueva virreina, como sabemos, ya habíamos presentado, la, la semana anterior, sobre la renuncia, de la reina, de la virreina, y, ahora, pues, anoche, se presentó, a, una nueva virreina, así que vamos a escuchar, esa partecita, la Roxana Cedeño Mantón, y esta proclamación, la hace nuestro alcalde, Rodrigo Mena, Carla Roxana Cedeño Mantón, es, la nueva virreina del Carmen, video que también está, por supuesto, en nuestra página, de Ciudad al Día, para que puedan ver, con imágenes, a ver, de Cindy Corona, llamamos a la doctora, Tania Mendoza, bueno, entonces, estamos viendo aquí el video, ahí viene la vicealcaldesa, que le entrega la corona, y la puesta de cinta, pues, por parte del alcalde, de la ciudad, y hubo una gran cantidad, de premios, para la reina, la virreina, para las otras dignidades, así que, si quieren enterarse, por cuestión tiempo, pues, vayan rapidito, ahí están los últimos videos, que publicamos, en Ciudad al Día, en Facebook, ahí se encuentra, toda esa información, para que ustedes sepan, cómo estuvo, bueno, por otro lado, rápido, rápido, exprimiendo el tiempo, por otro lado, Marian Andrea Loor, ayer hubo incorporación, de los egresados, en la Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví, información, que también se encuentra, en nuestro Facebook, toda esta información, que nosotros estamos dando, ayer, la Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví, realizó, la entrega, de la incorporación, de los estudiantes, en especialidades, de educación básica, ingeniería en sistemas, ingeniería agropecuaria, contabilidad, y auditoría, más o menos, 200 tantos, eran los que tenían, que graduarse, no estuvieron todos, ahí claro está, ocupaciones, entregas de proyectos, y otras cosas más, ¿no? Pero, vamos a escuchar, las palabras, de, el decano, Temístico, Cresfravo, en su discurso, muy puntual, que realizó, ya casi al finalizar, el evento. Que no hay felicidad, sin merecerla, queridos alumnos, hay que dar, sin esperar, nada a cambio, porque las cosas, materiales, se consiguen, con trabajo, esfuerzo, y sacrificio, no nos podemos, olvidar jamás, a grandes hombres, de la humanidad, como Alfaro, Bolívar, Martin Luther King, Gandhi, entre muchos otros, a ellos, no se los recuerda, por el título, que obtuvieron, ni tampoco, por la fortuna, que ha amasado, pero si se los recuerda, por los útiles, que fueron a la sociedad, a la humanidad, a sus semejantes, a ustedes, queridos padres, familias, este es el premio, a vuestro esfuerzo, que habéis sembrado, lo que estáis cosechando, hoy, con esfuerzo y trabajo, a ustedes, profesores, gracias, por sus enseñanzas, a ustedes, queridos padres, de familia, gracias, por vuestro apoyo, a nuestros estudiantes, a ustedes, queridos estudiantes, por su actitud, y predisposición, no olvidar jamás, que el hombre, es el arquitecto, es su propio destino, muchas gracias, compañeros. de Mistocles Bravo Tuárez, decano de la extensión, el Carmen, con su mensaje, a las personas, a los graduados, y a los familiares, que estaban en el lugar, saludos, estamos en sintonía, unidad de taxis, 23, 9, cooperativa satélite, saludos a Chiqui, el súper veloz, y eficiente conductor, de este vehículo, por otro lado, vamos a escuchar, a la mejor egresada, Marian Andrea Lor, que da su discurso, hemos tomado, una partecita, de su discurso, para presentarles a ustedes. En primer lugar, agradezco, a la Universidad, Laica Loyal Faro, de Manaví, C. del Carmen, por otorgarme, el grado, de mejor egresada, que lo recibo, con mucha humildad, y gratitud, el cual, también refleja, el esfuerzo, de todos los graduados, gracias, a nuestros catedráticos, que durante, todos estos años, nos compartieron, sus conocimientos, desarrollando, en nosotros, la capacidad, de construir, cuestionar, y ser. Por supuesto, agradezco, a mi familia, por el apoyo, incondicional, que me han brindado, siempre, a mi padre, y agradezco, especialmente, a mi madre estrella, y ahora, descansa, en la presencia, de Dios. Hoy, estoy sin su compañía, física, pero en mi corazón, la siente cerca. su legado, de amor, incondicional, por sus hijos, la paciencia, comprensión, y apoyo, permanecerán, en mí, el resto, de mi vida. Gracias, a mis tíos, tías, que han estado, presente, en mis momentos, llenos de alegría, y de tristeza, sé, que siempre, puedo contar, con ellos. Gracias, a mis amigos, amigas, y compañeros, por las infinitas, horas de estudio, y las interminables, pláticas. Sabemos, de la adrenalina, al terminar minutos, antes, los trabajos, y por los cientos, de maravillosos, recuerdos. Tengo, de la certeza, de que la amistad, y vínculos, construidos aquí, se mantendrán, a través del tiempo. Muy bien, discurso de, Marian Andrea Lor, mejor egresada. Con esto, nosotros estamos, llegando a la parte final, de la información, gracias por haber estado, con nosotros, recordando que si quieren ver, toda la información actualizada, pueden ingresar, a nuestro Facebook, ahí está, toda la información que tenemos, se nos quedaron, unas que otras informaciones, recordando que tenemos que, irnos a, a Atahualpa, nos vamos a Atahualpa, el festival del queso más grande, que se realiza cada año, dentro de un chorro, de festividades, que vive Pedernales, el cangrejo azul, la corvina, entre otros más, que vive. ¿Qué más podemos puntualizar, dentro de los detalles? Compañía Rutas Carmenses, hay una nota también, abre nuevamente el turno, de cuatro de la mañana, Quito, así que es importante aquello, para quienes viajan a Quito, de una forma directa, créditos al 1% de Ban Ecuador, alguien le dijo al presidente, pues señor presidente, hay retraso, ¿qué pasó? Por otro lado, esta nota que también está importante, y es importante que la vean, se habla de dengue hemorrágico, en el nuevo paraíso, y hay muchos síntomas, que se presentan, en varios barrios del Carmen, si bien no son notificados, al área de salud, solicitamos que por favor, hagan conocer estos hechos, al área de salud, para que haya una cifra, porque si ustedes no dicen esto, son cosas que no existen, y si no existen, pues no se actúa, si solicitaban el hecho, de que vayan a fumigar, entre otras situaciones, a los barrios, que era necesario, para poder contrarrestar, este tema del dengue, que no es de ahora, ya el dengue se viene dando, hace varios ratos, la diferencia es que hay un dengue suave, un dengue más fuerte, un dengue hemorrágico, que ya es lo que más preocupa, alianza Puerta de Oro, en el tema de las elecciones, que también puede ver el discurso ahí, y bueno, hasta ahí estamos, entre más informaciones, que pueden ver en el review, en el playlist, en la información que tenemos, en nuestra línea de tiempo, en Facebook, para que vayan viendo, desde el inicio de semana, hasta este fin de semana, nosotros estamos cerrando, nuestra emisión de hoy, muchas gracias, la próxima semana, nos encontraremos, a las 5 de la mañana, con Darwin Sedeño, Karen Ponce, y Ober Mendoza, y Malena Segovia, también, en Ciudad al Día FM.